A la tarde, caso Jake Mamón, en medio del escándalo que sacudió a todos, vamos detrás de la palabra más buscada. Mañana en exclusiva, un mano a mano que dará que hablar, Karina Masoto, junto a Lucas Benvenuto, desde Ushuaia. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Si ustedes esperaban un 90, 60, 90 acá, no está. Seguramente la vamos a tener antes que termine este programa, porque está en pleno vuelo, está llegando Ushuaia. Fue a buscar la nota más buscada por todos nosotros. Esa nota que faltaba, bueno, ella se la fue a buscar en el lugar, in situ. Ya está aprobada, se va a realizar. Estamos hablando de Lucas Benvenuto, porque ahí fue Karina Masoto con todo su equipo. Ojo, acá nos desdoblamos, es un equipo que todo el mundo juega de todo. Así que acá tienen y pido un aplauso para todos los conductores del programa que están acá. No, no, no. ¡Aventura, no, Luis! ¡Aquí se cae! ¡Aquí se cae! Y yo me voy a sentar a verlos en un ratito. Bueno, ¿quién? También, vos tenés información de... ¿De quién tenés? ¿El desvelo que tiene hoy James Mamón en Madrid o de Lucas Benvenuto? De todo lo que va a pasar mañana, Luis. ¿Por qué? Porque estuvimos muy temprano con Karina Masoco acompañando al artista en ese viaje. En un viaje donde va a haber una entrevista íntima, profunda. La responsabilidad de Karina Masoco de poder hablar con Lucas y al mismo tiempo de escuchar su verdad. estaba, no sé si la palabra es preocupada, pero sí con un compromiso muy fuerte, Karina, sabiendo que tenía un viaje con una responsabilidad muy importante, poder conocer personalmente a Lucas. Porque siempre lo conocimos otra vez de su Instagram o de un Zoom. Nunca cara a cara. Y yo creo que la entrevista de Masoco va a dar que hablar porque ella sabe lo que le va a preguntar a un Lucas que la va a recibir. Y vamos a ver con qué se encuentra, ¿no? Porque es la primera entrevista... Estuvo todo el fin de semana, Matías, estuvo todo el fin obsesionado con esta nota. Sí. Buscando, investigando, raspando, como debe ser alguien que quiere conocer la historia y también al personaje más buscado. Vamos a un primer informe, ¿eh? Caso Jay Mamón, los días del conductor en Madrid y también un adelanto de la nota exclusiva que se viene de Lucas Benvenuto, la vas a tener ahora. Dale. Karina Masoco, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Ushuaia a entrevistar a Lucas Benvenuto. La nota del momento, ¿se puede decir? Sí, por supuesto. Entiendo que hay mucha gente que quiere hablar con Lucas. Pero bueno, Lucas tiene ganas de hablar y nos elige a nosotros. Lucas te eligió a vos también por la empatía, porque le permitiste ser él. ¿Cuánta responsabilidad tenés, no, Karina? Mucha responsabilidad, Matías, tal cual. Pero bueno, creo que va a estar bien. Él hace varios días habla de tener y de hacer su descargo. Así que allá vamos. ¿Qué expectativa y qué título le pondrías a esta entrevista? Vamos a ponerle Lucas Benvenuto en A La Tarde, toda la verdad. ¿Qué te parece? Me encantó. Masoco y un íntimo exclusivo en A La Tarde con Lucas. Gracias, Mati. Nos vemos. Todo transparente, todo legal como corresponde. Vamos a buscar una nota con las herramientas lógicas. En este caso, yo hablé ayer con Karina, pero quiero tener la mirada tuya, Matías. Porque vos tuviste el cara a cara, el teta-teta, entonces quiero saber cómo la viste, porque la vi muy segura en su manera de pensar con respecto a lo que va a buscar. Segura y con un compromiso que tiene que ver con esta gran entrevista, la entrevista del momento que va a tener A La Tarde. Porque acá se inició todo. Vale la pena recordar que acá comenzó también el testimonio de Lucas. Y ese broche de oro de esta cobertura periodística, el cara a cara. Entre la empatía que generó Lucas con Karina, Karina con Lucas, y muchas preguntas que ella tiene en exclusiva para hacerle a Lucas. Preguntas que tienen que ver con el presente de Jay Mamón. Preguntas que tienen que ver con los audios que salieron. Vamos a conocer también a otro Lucas y a una Karina que realmente va a ir al hueso en muchas cosas. Recordamos que este tema, el que ocupó todas las tapas, todos los titulares, todos los contenidos de diarios, revistas, plataformas, todo el universo digital, nace de una entrevista que se estaba realizando aquí con un joven que vino por otro motivo y que de buenas a primeras le revolea a Masoco, le revolea algo que nadie esperaba, algo que acá sí se hizo, empujó a la repregunta, cosas que a lo mejor en otros lados no se ha hecho el tema de la repregunta. Porque, a ver, un periodista no solo tiene que ir a la pregunta y a la respuesta, sino si la respuesta no convence, ¿qué cabe? Y eso me parece... Con un detalle que para mí no es menor, Luis, porque hubo muchas versiones que daban cuenta de que supuestamente alguien de la producción ya sabía que Lucas iba a hablar del caso de Jay Mamón. Eso es absolutamente mentira, al punto somos testigos con Débora, que en el momento en que infiere el personaje nos piden que nos detengamos hasta que haya un documento, que no avancemos con versiones, sino que además del caso Corsi donde Lucas había denunciado y se había corroborado, este nuevo personaje tenía que ser afianzado por una denuncia. Por eso se paró en ese momento la entrevista hasta que la producción obtuvo el documento. Pero te aclaro algo, mirá, fue algo muy sencillo. Máxima Idana, que es uno de nuestros productores, habla con Nati Palmeiro y con Andy Cotini, que son nuestros productores estrella, por decirlo de algún modo, y le dicen, mirá, me parece que a raíz de esto que están hablando con respecto a esta posibilidad de desbaratar alguna banda de vedofilia, a raíz del caso de Coraza, hay un chico que ayudó mucho con su testimonio y que fue además víctima, que es Lucas Benvenuto. Déjame que me comunique con él, así se dio, no estamos mintiendo, ni agregando, ni restando, ni un punto, ni una coma. Se comunica Máxima Idana con Lucas que estaba dispuesto a volver a hablar, porque hacía rato que no quería volver a hablar, a raíz de sentir lo que le pasa a todas las víctimas. Una revictimización cada vez que tienen que recordar y contar su historia. Cuando empieza a dar la nota acá con nosotros, que estaba primero hablando Karina y después se abría al panel, él fue sintiendo libertad y confianza a la hora de hablar y de golpe, a raíz de lo que veníamos a hablar, hablando de lo que bien decía recién Luis Bremer, se abre del tema Coraza, que asegura que él había dialogado con Coraza, pero que no había llegado a conocerlo porque él no quiso, pero que le había hablado, que le había pedido fotos y demás, estamos hablando de Marcelo Coraza, y ahora comenta que ya no creía más en la justicia a raíz de haber ido de manera voluntaria, sin su abogado, a denunciar a un conductor que era músico, estrella, en Telefe, y ahí empieza todo. Pico con vos, Diego. Me parece que estamos frente a otro escenario, porque es cierto, Lucas habló primero acá, se reservó el nombre, él no quiso decirlo, pese a que le hicimos dos preguntas al respecto, nosotros tomamos el recaudo de no ponerle nombre propio, más allá de que lógicamente, al igual que la gente en su casa, sabíamos de quién se trataba, un conductor que a su vez era músico, después habló a través de redes sociales, de forma escrita, hizo uno o dos vivos, si mal lo recuerdo, pero el escenario hoy es distinto. ¿Por qué digo esto? Porque está, ya hay mamón, en realidad, gente de su confianza, abogados, ya redactaron las posibles denuncias. Cuando vuelva, la información que tengo es que regresaría, en 15 días de Madrid, le van a poner sobre la mesa cuatro posibles demandas contra Lucas Benvenuto. Cuatro posibles demandas. Ya hay mamón va a decidir si sigue adelante o no con esas demandas. Hoy la posibilidad es que sí, que decida seguir adelante. Frente a ese escenario, Lucas va a hablar mañana, me parece ya, en otros términos, frente a una posible demanda de para quien él es su abusador. Bueno, como aquí siempre, siempre hemos sido claros y transparentes, se ha manejado una versión que tenía que ver con el viaje de Jay a Madrid a propósito de una invitación que le había hecho Cecilia Roth en Madrid. Corríjanme, ¿eh? La versión dice lo siguiente, que ella no tiene casa en Madrid y que no está en España. Mirá. Yo, si querés, te lo amplío, Luis. Bueno, amplía ahora Débora, pero quiero decir, yo estoy chequeando también de acá, porque la persona que me pasa esta información es una persona vinculada al mundo del espectáculo, al mundo de los medios, y quiero justamente corroborar si esto es exacto, porque esa persona me pasa la información, yo la doy a manera de versión, pero ¿qué fue lo que pasó, Débora? En el transcurso del fin de semana se comunica conmigo personas que son allegadas y amigas de Cecilia, que me aseguran que hace años decidió, no te daría a desmentir ni a afirmar nada, pero como su padre se comunicó con ella, obviamente es un señor muy mayor, se comunicó muy preocupado a raíz de lo que generó esa información, me cuentan estas personas que son íntimas amigas de Cecilia, que primero no tienen departamento en Madrid, cuando ella para en Madrid o para en la casa de Pedro, así me dijeron, yo dije, Pedro, Pedro Almodóvar, o en la casa de una amiga que tiene también que es directora, o va a un hotel. Actualmente, hoy, en este momento, hace una semana, Cecilia está en los Pirineos grabando una película, ni siquiera está en Barcelona, porque se hablaba de que estaba en Barcelona. Está en los Pirineos grabando y cuando llegue, en el transcurso de esta semana, a Madrid, o estará en la casa de Pedro Almodóvar, o en la casa de su amiga, que son los que habitualmente la reciben, o la producción de turno le alquila un hotel o una habitación de hotel. Tomo lo que me estás diciendo. Lo que quiero plantear es lo siguiente. Evidentemente, Cecilia es amiga de Jake. Yo tengo entendido que se conocen nada más. Se conocen. Fíjense en ustedes, porque ahora vamos a ir a una nota, una nota a Ángel de Brito, lo que genera hoy la cercanía a Jake. Pregunto, vamos a poner que Jake es cierto, no está en la casa de Cecilia Roth, no tiene contacto con Cecilia Roth, no es amigo de Cecilia Roth. ¿En quién preocupó todo lo que se estaba diciendo? Que no era grave, simplemente que alguien le abría la puerta a su casa para recibirlo. El padre de Cecilia Roth, preocupado por todo lo que se decía alrededor de Jake, ¿qué hizo? Llamó a su hija, que está en España. Cecilia está en los Pirineos grabando. Bueno, está en los Pirineos. Llamó a su hija, a los Pirineos, para decirle, mirá, se está diciendo todo esto acá. Que no era nada grave, simplemente que ella, en un acto solidario, le ofrece refugio y abrigo a quien teóricamente parecía que era su amigo y hoy no lo fue tanto o no lo es tanto. ¿De qué manera se van bajando del bondi de Jay Mamón? ¿De qué manera se van alejando? Nazarena Vélez hablando de un monstruo, Ángel de Brito que hoy lo mira con otros ojos, A ver, casualmente tenemos una nota de Ángel de Brito, la vemos. Semanas difíciles y semanas donde Jay Mamón fue protagonista. Un protagonista que hoy está en España. ¿Cuál es tu óptica sobre lo que está pasando en esta situación? Poco se sabe de la vida de él allá. Me extrañan todas sus reacciones desde que empezó esto, ocultarse, caparse, sus malas formas de contestar, estar más preocupado por lo que dicen los medios que por lo que realmente dice Lucas. Benvenuto, viste que estaba como analista de los medios, no sabía que se dedicaba a eso. Me parece raro y desconocido irse del país. Un día decir que hay una extorsión, al otro día decir, no, yo lo cuido, lo abrazo, que se sane. No le creo nada, me pasa eso, sinceramente no le creo nada y me da mucha lástima porque era una persona que yo apreciaba, que quería, que tenía una relación, que hemos trabajado juntos muchas veces, que le pedí explicaciones, apenas salió el tema, le pregunté que me cuente cómo era y no pudo precisarme nada, más que mentía en la edad, que es la única preocupación. Yo no tengo problema en volver a verlo, obviamente la relación va a ser distinta, pero como tantos casos que hemos hecho en la tele, no tengo problema en entrevistar a nadie, en sentarme a charlar con alguien y que me cuente su historia, pero sí, la amistad fue. Sí. Amigo, hoy veo que no es. Bueno, dejame sumarte algo que cuando hicimos esta entrevista, él me dice que volvería a encontrarse con Jay Mamón, pero solo desde el rol periodístico, no desde el rol de la amistad. Y hay una pregunta que yo le hago también y me responde Debrito, cuando yo lo hago reflexionar sobre una cosa que él había dicho, Debrito, que dijo, me llamó la atención que en tantos años de amistad con Jay Mamón, nunca él me confesó en el ámbito privado, me está pasando esto, tengo una persona que me puede hacer un daño, tengo una persona que me generó tal situación complicada. ¿Qué pasó en un momento en que lo acusaron justamente y él automáticamente salió a contar? Es que vos qué tenés que hacer, si sabés que te están acusando de algo que no fue así, salís a hablarlo con la gente, con tus amigos, con tus allegados, para decir, che, me está pasando esto. ¿Sabés cuál es el problema, Mati? Que en el caso, Jay, inmediatamente no desmintió la relación, no desmintió la cercanía, romantizó algo que tenía. Tiene que ver con un delito. Lo único que se preocupó era salvarse judicialmente y cambiarle la edad, o no cambiarla, pero digo, lo dijo recién Ángel, lo único que él le preocupaba era hablar de la edad, no de desmentir, digo, él habló de amor, habló de una canción que había escrito. Sin querer se metió en un nuevo tropiezo, digo, a partir del comunicado gráfico, esa placa que subió a sus redes sociales hablando de un incidente, el incidente luego se transformó en vínculo, aunque no relación, sin embargo duró nueve años, digo, hay que ver en qué encuadre él define eso. Pero él vuelve a decir 16 y no 14, pongamos ese punto, 16, ahí como dijo el doctor Cazorla, está el consentimiento viciado, eso implica que si Lucas dice no había consentimiento, Jay sin querer se mete en un nuevo problema. A ver, la mirada judicial, Doc. Partimos de atrás para adelante. Lucas comenzó su testimonio diciendo lo que soy es más importante de lo que me pasó. Empieza a contar esta situación, inmediatamente la opinión pública da su veredicto. Bueno, la sentencia hoy, la condena social recae sobre Jay Mamón. Nadie absolutamente se quiere acercar. ¿Qué oportunidad tiene Jay Mamón de intentar acercarse a la gente con la verdad? No ya en un consentimiento judicial, sino en una situación narrada desde un testimonio de uno de los dos protagonistas que intente echar luz a una situación completamente oscura. A ver, Débora. Yo el otro día, la semana pasada, hice como cierta similitud en el caso de Artés en cuanto al procedimiento de Jay de irse, bla, bla, bla. Es parecido, hasta tenían el mismo abogado. Creo que la gran diferencia, más allá de las obvias, es que uno de los dos lo desmiente rotundamente, la justicia dirá, pero Artés desmiente rotundamente, y Jay no desmiente ni el vínculo, ni la relación. En lo único que se preocupa a Jay es con la edad. Es más, están apareciendo videos, ¿eh? Unos videos de los cuales también participa Jorge Ibáñez. Por eso, si el problema era la edad, está el propio Lucas diciendo que no prestaba su consentimiento. Lo dijo en reiterada su oportunidad, más allá de las pruebas que él asegura, su propio abogado asegura tener. Entonces, la diferencia enorme en este caso es que todos le van soltando la mano porque permanentemente se contradice y cada vez que se contradice, se hunde más. Pero hay una... Pide la palabra el doc. Vamos. Hay un agravante. El agravante es en qué contexto venía Lucas. Lucas, acordémonos que Lucas venía secuestrado de manos de Roberto Sánchez Carro. Nueve meses, nueve meses en un sótano. Exactamente, en un sótano, en una librería infantil. Abusado todos los días. Exactamente, con una vulnerabilidad absoluta. En ese contexto, encuentra una persona amiga de manos de amigos. Y en ese contexto es donde él denuncia, fui abusado en todos los sentidos. Metete, Diego, pero después quiero escuchar a Tartu y al señor Luis Bremer. Voy a explicar por qué. Ustedes trabajaron con Debrito, entonces quiero saber si están cara a cara con Jay que puede preguntar Debrito. Por eso es importante, y Cari lo va a hacer, preguntarle a Lucas si está preparado psicológicamente para afrontar las posibles denuncias que se vienen. Tres datos, resumen, y esto lo dice siempre moral, a Lucas Benvenuto. En diez años logró tres condenas, condenas lógicamente a partir de denuncias de él, de tres de los abusadores más nefastos de la historia argentina. Las tres denuncias que hizo con abogados. Con abogados, exactamente. La de Jay no la hizo con abogados. No, la de los Boilovers, Corsi y su secuaz, los dos condenados, hoy libres por cierto, y años después denuncia al librero, este librero Santi, de la calle Medrano, si no me equivoco, lo denuncia por haberlo tenido secuestrado durante nueve meses. En el medio, dos intentos de suicidio. Es importante que él esté preparado. Ahora, no va a tener posibilidad de decir sigo adelante o no, salvo que alegue ante un juez que él no está preparado para afrontar un juicio que no creo que sea el caso porque él quiere la verdad. Cierro con esto. Cuatro denuncias posibles, repito, ya están escritas y está en decisión de Jay Mamón si avanza o no. Falsa denuncia, porque insiste Jay Mamón, no tenía 14 años y mucho menos lo violó ni lo drogó. Calumnias, amenaza coactiva por los audios que trascendieron, dejando trascender que si no accedía a lo que él le pedía, lo iba a denunciar, por lo menos en la televisión. Y daños y perjuicios. Y otro dato, porque hablé con gente que analizó legalmente esto, no descarten que pongan la fecha de que empezaron a salir a los 17 años y no a los 16. Tercera versión. No te adelanto que van a ser las cuatro. Perdón, falsa denuncia. Van a intentar probar que empezó a salir Jay Mamón con Lucas Benvenuto a los 17 y no a los 16 años. Diego, la contrademanda desde el caso de Artési, no para relacionarlo, es habitual. Es el segundo paso para tratar de, a ver, equilibrar la nave de estos casos. Falsa denuncia no, porque él termina admitiendo que parte de lo denunciado era verdad. Coacción respecto de la posible extorsión. Él, en estos audios, y bien obviamente a quienes lo escuchan desencuadrado, fuera de lógica, es una actitud más hostil de Lucas, que según él era para sacarle de mentira verdad, para que declarara en un audio que habían tenido una relación sin su consentimiento. No pide nada a cambio. Y por el otro lado queda Calumnias e Injurias, que es un monto punitivo, económico, cortito, según dispone la ley. O sea que me parece que la contrademanda es parte de una estrategia judicial que estará manejando Jay Mamón claramente para intentar volver a trabajar. ¿Qué dice Jay, el propio Jay, por lo pronto, a su representante? Que hoy por hoy Telefe no le dio una fecha de regreso. Que eso es otro punto que a él le preocupa y mucho. Mientras pague Telefe... Telefe toma el aire cuando decide Telefe. ¿Cuántos profesionales como, por ejemplo, el mismo Juan D'Artés, Leonardo Simons, Santiago del Moro, cuántos... Cobran sin cámara. Susana Jiménez. Susana Jiménez. Es decir, yo te pago, así que listo. Son artistas del canal y... Tal cual, Galoni. Bueno, te quiero escuchar. ¿Cuánto tiempo laburaste con Debrito? Con Ángel trabajamos en Los Profesionales. En el primer profesional es con Viviana Canosa. Y después nos cruzamos. Profesionalmente ya no trabajábamos juntos, pero siempre fuimos amigos y, de hecho, nada. ¿Tiempo de laburo? No, ese año laburamos juntos. ¿Podés decir que lo conoces un poco? Sí, lo conozco un montón, Ángel. ¿De qué tiene que tener miedo Jay Mamón? ¿O qué tiene...? Yo creo que Ángel le va a preguntar algo que todos nos preguntamos, que es... ¿Por qué no le pediste perdón? Que eso es algo que está ausente acá. Todos hacemos el análisis correspondiente, la condena social, está prescripto por la justicia, pero no se entiende por qué Jay no mira a cámara y le dice, perdoname, Lucas, perdoname, me equivoqué. No logra darse cuenta, Jay, que se equivocó. Yo creo que eso, Ángel, va a ahondar en eso cuando tenga la oportunidad. Porque me parece que ese es un lugar en el que también Jay tiene que hacer introspección y darse cuenta de que se equivocó. Bueno, demoró 10 días en decirle soy inocente en cámara, ¿no? Pero por favor. A mí me asume una palabrita, ¿no? ¿Cuál? Despecho. Bueno, a ver, a ver. ¿Por qué decir? Y que a lo mejor Lucas estaba esperando, aguantó todo lo que podía aguantar y esperaba una palabra, un gesto, y al no haberlo tenido, se sintió despechado. Pero es muy fea la palabra despecho, Luis. ¿Eh? Es que entiendo a qué apuntás, pero la palabra despecho parece que uno lo hace por resentimiento y venganza. Y me parece que todo lo que le pasó a Lucas lejos está del resentimiento y la venganza. A ver, me tengo que ir a Madrid porque ahí tengo a Roberto Antolín, periodista español, hablando desde Madrid, por el caso de Jay Mamón. Adelante, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, casi noches ya. Buenas tardes en la Argentina, buenas noches ya en España. ¿Qué tal estás, Ventura? Estoy muy bien. Y más escuchándote y hablando con vos para ver cuál es la situación de Jay Mamón en Madrid, en España. ¿Qué información manejás? ¿Qué versiones tenés? Bueno, en primer lugar, cuando saltó la noticia que estaba en casa de Cecilia Roth, yo hablé con el entorno de Pedro Almodóvar porque yo antes cubría fotocoles de prensa y conozco a los chicos, chicas Almodóvar. Y les pregunté sobre Cecilia. Uno es un actor que ha llegado a Hollywood y vive en España ahora, en la Costa del Sol. Eso es una pista. Y otro, una actriz que también es chica Almodóvar. Y les pregunté, digo, oye, en Argentina salió esto. Digo, Cecilia tiene casa acá. Y dice, no, no, en Madrid no tiene casa. Cecilia, en Madrid no tiene casa. Y dije, ah, bueno, ese por un lado. Y por otro lado, en España no estamos viendo a un presentador exitoso de la Argentina que vino a España. No, no, lo que estamos viendo es una persona acusada presuntamente de haber cometido un abuso a un menor. Es como si a la Argentina llega una persona que puede ser músico, filósofo, pintor, presentador de televisión de éxito, que está acusado presuntamente de haber abusado de un menor. Bueno, seguro que ustedes con los brazos abiertos no lo reciben. Estoy convencido. Y yo, si me acusan de algo tan grave y es mentira, yo me quedo en el país para aclarar la situación y estoy haciendo la ronda por todos los programas y diciendo, yo no tengo nada que esconder. Todo es mentira. Y quiero a esta persona que me acusa de esto frente a frente para decirle, es mentira. No me voy a esconder a España. Yo nunca hubiera hecho eso. O sea, porque lo que se juzga moralmente, además de legalmente, es el acto en sí. Si tú sales huyendo de tu país, camino a España para esconderte, es que algo malo has hecho. Roberto pregunta, ¿el español, de acuerdo a lo que estás diciendo, no tiene ni idea quién es Jay Mamón allá? Sí, bueno, es que España y Argentina están conectadas. Acá nos llevó que un presunto abusador de menores había llegado al país. Y luego, evidentemente, España conocimos a la China Suárez ahora, ¿no? Ha dejado la relación. Pues esto llega acá. Todo lo que sucede en la Argentina llega acá. Por ejemplo, el papá de Angelito Correa, o sea, la mamá de Angelito Correa, jugadora de Atlético de Madrid, falleció. Sí. Pues España y Argentina están conectados. Tenemos actores, actrices, futbolistas de éxito. Messi le está intentando el Barça recuperar otra vez para que juegue en el Barcelona. Argentina y España siempre están conectados. Todo lo que sucede acá, pega acá. Todo lo que sucede en España, pega a la Argentina. Roberto, te saluda Matías Vázquez. Quería saber un poco, tu opinión fue muy fuerte cuando hablaste de Jaimamón. Diste una devolución real de lo que vos sentías. ¿Dónde está parándole en un hotel, sabiendo que no está en la casa de la actriz Cecilia Roth? ¿Tenés información del minuto a minuto de Jaimamón? A mí lo que me dicen es que está en un hotel y que España ha sido como la carnaza para que la gente hable de que está acá, pero que realmente ya ni está en España. ¿Cómo? O sea, todo el mundo piensa que no está en Madrid, está en la carnaza. Porque si está acá ahora mismo, le vamos a ver. O sea, no se puede esconder. Chico España, chico. Madrid es chico. Un punto de conexión, Madrid. Mira, en Pascuas, en Semana Santa, solo quedan turistas, entre ellos muchos argentinos, y periodistas. O sea, no hubiera podido poner ni un pie. Solo puso un pie en el aeropuerto de Barajas, se alojó la noche en el hotel y ya salió. Salió hacia Holanda, salió hacia otro país europeo. Porque en España no puede sobrevivir. Roberto, lo que me dicen es que en España, me lo dice una amiga de Jaimamón, que está en diálogo con él, se habría encontrado, yo lo pongo en potencial, a mí me lo afirman, con Cecilia Roth. Y no solo eso, se habría encontrado, no que lo habría hospedado en su casa, de hecho no tiene departamento, pero se habría encontrado en España. Y lo segundo es que tendría una reunión pautada con Javier Furgan en España para ver cuál es el futuro de su carrera, lógicamente. Y tendría algún proyecto en España, concretamente un corto. Te pregunto, Roberto, vos que estás ahí, ¿cómo van a recibir los medios en España esto? ¿Es un personaje intrascendente para el periodismo en España? ¿O sí se va a hablar de esto? Acá se le conoce no como presentador de televisión, sino se le conoce como una persona presuntamente acusada de haber abusado de un menor, ¿sabes? Es mucho peor. Mira, por ejemplo, acá tenemos a Dani Alves, ¿no? Brasileño, porque esto no tiene nada que ver con nacionalidades. He tenido. Dani antes está acusado presuntamente de haber violado a una chica. Y pasa un poco, como en este caso, la persona acusada cambia, cambia las versiones. Dani Alves ha dado seis versiones diferentes. La chica solo roba y no tiene tomas ni dinero. Yo me parece muy difícil, con todo lo que tiene J. Mamón encima, que nadie le proponga hacer un corto. Pero Dani Alves está preso, Roberto. La particularidad, Roberto, la particularidad del caso de Dani Alves respecto al de J. Mamón es que Dani Alves hay un proceso en marcha, está detenido preventivamente. Y en el caso de J. Mamón, digamos, en la justicia no tiene absolutamente nada, salvo que él lo quiera o que Lucas le haga un juicio por la verdad. Acá la cuestión es meramente moral, meramente es una forma de decir porque tiene una condena social y en parte por eso se tuvo que ser de la Argentina. La televisión que trabajaba en Argentina ya no lo quiere. O sea, aunque la justicia está de su parte, la televisión ya no lo quiere allá. Entonces es muy difícil que lo quieran a trabajar en España porque la China Suárez presentó, yo estuve el día de la presentación cuando presentó una película acá con un actor muy conocido en España que ha hecho La Casa de Papel que yo creo que allá en Argentina también lo conoce. Y eso fue estupendo. Pero acá estamos hablando de unos precedentes peligrosos que te mancha para toda la vida. Si esto no lo aclaras bien, te mancha para toda la vida. El delito, digamos que el delito... La China, Roberto, en su momento, además en los medios españoles tuvo mucha cobertura cuando en su momento salió con David Bisbal que lo deja, deja esa relación. Y no hablaron demasiado bien, obviamente, porque cuidaban a su estrella. Ahora, respecto de J. Mamón, se habla no de un hotel, sino una de las versiones indicaba un departamento alquilado temporariamente en dos barrios, Chueca y Malasaña. Digo, también son dos barrios muy céntricos y donde solamente salir a la vereda o a la calle implica cruzarte con alguien. ¿Hay algún tipo de cronistas de alguno de los programas buscando a J. Mamón o simplemente, digamos, la información que ustedes tomaron? No, no, lo recibieron en el aeropuerto de Barajas y tengo que decirte que cambia mucho la situación si está en un barrio o en otro. Por ejemplo, el barrio de Chueca en Madrid es el barrio homosexual, el barrio gay, donde se celebra el orgullo gay, ¿vale? Ese es un barrio. Y el barrio de Malasaña no tiene nada que ver con el barrio de Chueca. El barrio de Malasaña es el barrio alternativo. No tiene nada que ver un barrio con otro. Barrio de Chueca, el barrio de... Pero están pegados, ¿eh? Son dos estilos de vida distintos, pero están muy cerquita. Sí, es el centro. Yo me extraña que esté acá porque si sales a la calle alguien te va a tomar una foto. Está lleno de turistas. Estamos en Pascua. Está lleno. Madrid es el centro del mundo. Si tú sales, acá te ven. Roberto, no sé si vos estás al tanto que nace un poco este embate que la opinión pública recepta a partir de este programa. Recién nuestro conductor y presentador Luis Ventura estaba comentando de qué se trató que en una entrevista que nada tenía que ver contratar o abordar el tema de Jay Mamón fue Lucas en el marco de otra causa donde se está investigando una red de pederastas muy importante. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cómo es la situación legal de una persona en este contexto en España, es decir, perseguido por un delito de abuso contra menores? ¿Cómo es la respuesta social en España? Pues igual que en la Argentina o peor todavía. Mira, en España se protege mucho a la mujer y al menor. Tienen muchísimos derechos. O sea, la mujer en España y los menores de edad en todo este tipo de casos están súper protegidos por la ley. O sea, que acá Jay Mamón lo va a pasar muy mal. Si esto no lo aclara bien en la Argentina. Es que donde lo tiene que aclarar es allá. En la Argentina y cuando ya esté limpio del todo sí es verdad que no hizo nada como él afirma. Entonces ya pasó. Aún así quedará el rumrum. Pero él ya dijo oye, se demostró que no hay nada ni a nivel legal ni a nivel moral. Roberto, ¿qué pasa en España con las denuncias de abuso de casos históricos? Porque acá hay una ley obviamente que habilita y contempla el tiempo de la víctima aunque no es retroactiva. ¿Qué pasa en España? Por ejemplo, hay muchos casos de curas abusadores. Hay hasta documentales que se han armado. ¿Cómo actúa la ley frente a ellos cuando el hecho de supuesta violación ocurrió 20 años atrás? Mira, yo les voy a contar un caso. Hay un grupo humorístico que se llama Los Morancos acá en España pues al mayor de ellos le acusaron de lo mismo que le están acusando a Jay Mamón y a Jesús Vázquez que seguramente igual lo conocen. Presentador de Telecinco Mediaset. Bueno, pues estuvieron una larga temporada sin trabajar. Muy larga temporada porque mientras se aclara o no se aclara tú no vuelves a trabajar ni vuelves a la luz porque nadie te quiere es como si estuvieras apestado. ¿Sabes? Luego ya, aparte de lo que ocurre a nivel legal. Roberto, perdón, ¿a qué le llamas una larga temporada en meses? No, no, acá una... Años. Yo estoy hablando de años, no de meses. Directamente eres un apestado. Tienes la lepra. En España tienes la lepra. Si alguien solo tienes el rumrum, pierdes todos los patrocinadores, pierdes algunas amistades que crean que eran amigos y van a dejar de ser sus amigos, estás apestado, o sea, completamente apestado porque la mancha es grande y salpica. Acá lo están viendo con la actriz argentina, una actriz argentina con gran prestigio, ha intentado decir, oye, yo a este hombre no tengo ni casa en Madrid, yo soy su amiga conocida o lo que sea, pero yo no quiero saber nada y su papá estaba preocupado. Lo están viendo porque nada quiere que le salpique. Roberto, acá me... Bueno, mientras estábamos conversando con vos, me llega el dato, digamos, principalmente para que estén atentos los periodistas españoles que Jay puede ser que no esté ahora, pero que cerca de los premios platino su representante va a estar viajando a España, ahora está de vacaciones por Europa y puede ser que ahí es cuando se dé el encuentro entre Jay y su representante y que sea que el momento en el cual Jay vuelva a Madrid. Javier está en Francia. Está en Francia y entonces, bueno, el momento en el que él quizá viaje a los premios platino, ese momento va a ser cuando se encuentre en Jay y sea el momento en el que él aparezca por estas calles de Madrid que puede ser que ahí es cuando los periodistas lo encuentran, ¿no? Y también da la casualidad que van muchas celebridades argentinas a esta entrega de premios. Entonces, bueno, digo, no sé si algún amigo argentino se encuentre con él también. Sí, no, odio. Argentina y España están súper conectados tanto en el mundo del cine a lo largo del año, a lo largo de cada temporada, de cada entrega de premios, son muchos los actores, cantantes, modelos argentinos que vienen acá o se hacen coproducciones con Argentina. Esto está a la orden, pero el problema acá es que no estamos prejuzgando a un actor, a una actriz, a una conexión argentina-españía. No, estamos hablando de alguien que le han acusado de algo muy grave y ha salido pitando de la Argentina porque necesitaba desconectar, descansar, poner la mente en blanco, yo no lo sé, pero da que sospechar porque si tú no tienes nada que ocultar tú te quedas y entonces tú te quedas y dices yo quiero aclarar esto y no me voy de la Argentina como si tengo que hacer algo gravísimo, digo, yo tengo que aclarar esta situación, esta mancha es para toda la vida. Es particularmente extraño que haya viajado solo, digo, nos llamó la atención a todos que una persona que declaró en una de las notas estar profundamente deprimido, tal es el caso y la denuncia obviamente, entendiendo la postura y la mirada de Jay Mamón, haya viajado solo a Madrid, digo, ¿tenés idea si tiene otros vínculos allá además de este encuentro posible con Cecilia Roth? Porque si no es muy raro que ningún amigo de acá lo haya acompañado. Tiene doble nacionalidad, tiene pasaporte español, algunos argentinos tienen pasaporte italiano o pasaporte español, en el caso de Jay Mamón tiene pasaporte español. O sea que se puede quedar cuánto tiempo desee, se quiere quedar un año en toda Europa, en Europa, no solo en España. El problema es encontrar trabajo con todo eso que llega, porque en España nos enteramos antes de que llegara y pusiera un pie, ya sabíamos que venía. Bueno, la estrategia de Juan D'Artés igual, pintada. Igual a la estrategia de Juan D'Artés, que bueno, no sé si Roberto sabes el caso, pero es un actor argentino que se le acusó de lo mismo y teniendo pasaporte brasileño se fue a partir. Roberto. El mismo abogado, ¿no? También. Más allá de que haya cambiado ahora. Tiene tratado de extradición. En España con Argentina tiene tratado de extradición, ¿eh? Claro, diferencia de Brasil. Yo, lo que resulta extraño es que salga con una prisa bestial de la Argentina camino para España. eso es lo que sorprende. Cuando está todo el mundo sobre ti, en lugar de quedarte y decir, mira, yo no hice nada. No tengo nada que esconder. Yo no he hecho nada mal. Entonces yo me voy a quedar y voy a atender a la tarde a todos los programas de televisión, de radio, que me quieran entrevistar. Yo voy a dar la cara y voy a decir, oye, yo no hice nada. En el caso de Daniel, la diferencia del caso de Jay Mamón es que la chica, la potencial o posible víctima, no quiere ni dinero, no quiere dinero ni fama. Claro. No quiere dinero ni fama. Ahora, Roberto, ha abusado de ti sexualmente y tú dices, oye, yo lo que quiero es que condenen a esta persona porque yo no quiero ni un duro, ni quiero salir ni a la tele ni a ningún lado porque yo me siento vejado y avergonzado para salir a contar esto. Yo lo que quiero es que la ley actúe y que condenen a esta persona. Yo no quiero dinero. Ahora, Roberto, en cuestión de la condena social, que vos decías, acá no puede salir. Acá ha habido en su momento escraches, no sé si ha llegado allá, ese término que es apersonarte en la casa de una persona y hacerle vivir un momento de vergüenza ajena. ¿Puede llegar a pasar eso con Jay? Por ejemplo, sale en Chueca, va a un bar, lo reconocen y lo hacen sentir incómodo. ¿Puede llegar a pasar eso o pensás que se ignora? No, 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 no. Acá no se ignora nada. España es un país en cierto sentido de extremos. No somos tan extremistas como ustedes, pero se pasa muy rápido del amor al odio. Aquí, o te aman o te odian. No hay un término medio. Ya les digo que no es tan extremista como la Argentina. Que tampoco es tan bueno eso, ¿no? Pero sí, odio, odio. Aquí la gente, en España hay mucho ídolo de barro. Pasan del amor al odio en un instante. Claro, eso es verdad. Y sobre todo, ciertas personas, aquí ya les vuelvo a reiterar, los menores de edad y las mujeres están ultra, mega protegidos. Son temas muy delicados. Roberto, muy bien. Roberto, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver también con la supuesta película que va a estar siendo por parte de un director español, David González, sobre la vida de Lucas. ¿Escuchaste ese rumor de esa película que también justo se va a hacer en España? Sí, me llegaron informaciones y es lo que les digo. A ver, cuando ya hay ese tipo de cosas que eso lleva a un dinero económico, les pongo otra vez la comparación con el caso de Dani Alves. La chica no quiere nada de esas cosas, ni una potencial película, ni un potencial documental, no está hablando para la tele, no está hablando para ningún programa. No sé, es que yo lo que haría es poner a la posible víctima o al agredido y a la persona que en teoría hizo eso, los dos juntos en un plató de televisión y que hable y que hable ¿qué te hizo? Si tú no tienes nada que ocultar, das la cara y dices, yo no te hizo nada. Entonces, que la ley actúe, pero si tú no tienes nada que esconder, ya cuando estamos hablando de una potencial documental, una película, todo eso es dinero. Todo eso es dinero porque obviamente le pagarán a la persona que van a hablar sobre la vida o lo que le ocurrió, lo que le sucedió. Muy bien. Roberto Antolín desde Madrid, desde España, con toda la información referida al aterrizaje de Jay Mamón en España, también sus conexiones, también, ¿cuál va a ser el futuro? ¿El futuro es en la Argentina o es en España? Todo eso en esta cobertura y en este informe de Antolín, que como siempre, 10 puntos en cuanto a rendimiento. Abrazo grande, Roberto. Abrazo, Venturita, cuídate mucho, que te quiero. Me estoy cuidando, en cualquier momento voy a dirigir equipos para allá. Ah, bueno. No llegas tarde, vamos. Muy bien, entonces, eh, bueno, eh, nuestra compañera Karina Masoco hoy se fue muy tempranito Matías Vázquez fue el compañero que fue a, bueno, a despedirla, ponerle un micrófono, una cámara para ver qué va a buscar y lo que va a buscar Karina Masoco justamente es la devolución de Lucas Benvenuto, eh, el que armó todo lo que ha sido este escándalo, escándalo mayúsculo, escándalo de varios países que ha trascendido nuestras fronteras. Estamos hablando también de un caso sordido porque lo que dice por un lado Lucas Benvenuto es gravísimo, lo plantea, estamos hablando de una cadena de trata, una cadena de pedofilia y entonces era necesario después de todos los títulos, todas las tapas, todos los contenidos, teníamos que tener una devolución, es decir, mano a mano, mano a mano, cara a cara y Karina consideró que tenía que ir a Ushuaia, se fue a Ushuaia, se fue muy tempranito, se fue en la búsqueda de la nota que todo el mundo está buscando pero va a estar primero aquí en A la Tarde. A ver, contame, contame Semblanteo, cómo la viste a Karina, qué te dijo Mazoco, qué iba a buscar. Bueno, en 50 minutos Karina Mazoco está llegando a Ushuaia. Para entender un poco cómo la vio hoy a Mazoco, la conductora del programa, lo que te puedo decir es que estaba con una responsabilidad altísima de saber que va a ver por primera vez cara a cara a Lucas, un protagonista de esta noticia que siempre habló a través de redes sociales y nunca se lo conoció personalmente. Y me animo a decirte algo que también iba de la mano de lo que decía Diego Esteves, Lucas sabe que el panorama cambió porque sabe que Jaime Mamón también está planificando algún tipo de estrategia y creo que eso es el punto de inflexión de esta gran nota que va a conseguir Karina Mazoco. Quizás la única y la última de Lucas porque prometió también que eran las últimas palabras públicas, Lucas. Esta entrevista con Karina Mazoco va a ser única de la tarde donde va a haber una verdad que es la verdad de Lucas y también una pregunta incisiva de Karina Mazoco para entender el contexto de lo que se viene. En la entrevista de Karina ¿se termina en Jaime Mamón? A ver. ¿O va a haber otros nombres? ¡Uh! Porque volvemos para atrás. Cuando se hizo la primera nota aquí en a la tarde que fue donde se encendió la mecha y explotó este escándalo nadie le pidió ningún nombre a Lucas pero Lucas lo dio. Lucas lo dio. Entonces yo quiero saber si en el mano a mano entre pregunta y respuesta pregunta y respuesta alguna repregunta de Karina si puede surgir más. Yo te puedo ayudar con la respuesta. ¿Sí? Y te digo por qué. Tuve la oportunidad gracias a esta producción y en particular gracias a Maxi Papa Maidana de hablar con Lucas y el jueves último Jueves Santo fue la última vez que hablé con él y sin que le pregunte nada él avanzó con una serie de nombres. ¿Series? Entonces serie de nombres porque él no uno no uno no uno después no de la entidad de Jay Mamón porque él sí verdaderamente Juan Martín Rago alias Jay Mamón fue quien lo marcó desde todo punto de vista dice que sufrió un abuso 360. Muy bien tenemos una nota con el diseñador Mariano Caprarola amigo de la casa pero que también tiene algo para decir en este tema lo escuchamos. ¿Pudiste ver la entrevista de Jay Mamón con Rial de Trasto? Sí, me parece una mentira siempre voy a estar de lado de la víctima siempre 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 voy a estar de lado de la víctima siempre 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 Fuiste muy tajante ¿te parece una mentira? ¿No le crees nada su dolor lo que él manifiesta? Vuelvo a repetir creo en la víctima no puedo creer no puedo creer en Jay o sea más allá de que es una persona que trabajé mucho con él que lo aprecio en este caso hay un menor stop stop ¿crees que estuvo mal aconsejado mal asesorado Jay? No, me parece que su corazón no está siendo efectivo al momento de hablar es espantoso Bueno él se encargó mucho de aclarar que está tomando mucha medicación quizás Bueno que deje de tomar medicación y ahí va a ver las cosas más claras Está muy enojado Me enoja porque tengo sobrinos me enoja porque yo siendo gay nunca en mi vida me gustó un chico chico siempre me gustó una persona de mi edad entonces con los chicos no Hay mucha diferencia en si tenía 16 14 No, tenés 6 años es lo mismo espéralo si te gusta y lo amás espéralo a que sea mayor de edad porque es un chico que no tiene no tiene idea de dónde está parado y sobre todo después de todas las tragedias que ha pasado no le podés pedir a un chico que estuvo en la calle con una madre adicta que metí en una red de trata metí en una red de trata y que vaya a fiestas porque está tan solo que lo único que ve es lo malo Bueno, Mariano Caprarola que toma posición en favor de Lucas Muy claro Bienvenuto Tengo que ir a un móvil con Tucho con Tucho porque va a ser una es quien hizo esta nota antes les quiero decir acto seguido la nota del fin de semana fue un incidente de violencia entre Gustavo Sofovich y Fabio Cugini Quiero decir solo una cosa yo particularmente me cansé ¿De qué? Me cansé de atropellos y yo voy a contar lo que nunca te contaron de Cugini esa rata sinvergüenza que hace años que está dejando gente volteada gente dañada que se caga en su propia familia que lo dejó semi pelado a Luis Miguel que hizo atrocidades y que todo el mundo silenció hoy me cansé me cansé porque tocaron algo que a mí ya me está molestando desde llevar a Carlin Calvo en una silla de ruedas para cartonear fotografías donde él aparecía tirando de la silla entre otra de las cosas voy a contar lo que pasa con su familia la verdad de su peluquería del local donde funciona de aquel desfile en Mar del Plata de Scioli donde fue a parar la guita que tenían que poner un montón de cosas que esto está contado por su propia familia sus propios amigos de qué manera Polo Martínez lo corrió a trompadas por la avenida 9 de julio como hay una fila de 200 tipos que lo quieren agarrar de cogote eso después pero ahora vamos con Tucho con la nota que hizo de Caprarola dale a ver Luisito hola compañero hola a todos con la misma calentura que hablaste recién de Cuchini así estaba Mariano Caprarola vos pensás que fue en el marco de un desfile donde era muy difícil estaba también Wati haciendo notas conmigo y era difícil meterlo en tema de Jay Mamón cuando me vio Mariano que lo conozco él solo me encaró y me dice querés hablar de Jay yo nada más prendí la cámara o sea y le hice las preguntas pertinentes él empezó a hablar y empezó a tirar y estaba muy enojado pero muy enojado sobre todo ¿sabés con qué Luis? con la posición que tomó Jay en los últimos tiempos en las notas en donde pasar de estar mal y triste a estar enojado e ir casi en contra de Lucas de decir de no lo voy a denunciar porque lo abrazo a prácticamente hacer una denuncia por extorsión o sea eso es lo que que sentí de Mariano Caprarola que estaba muy enojado y me hablaba mucho de sus sobrinos de la edad de sus sobrinos muy bien Tuchito entonces excelente nota un aporte un sostén un parámetro dentro de lo que fue este enfrentamiento tenemos que cerrar Tucho abrazo y quedamos comunicados Diego Estevez dale vos quería hacer un comentario de algo que me viene dando vuelta respecto a que si en el caso de Jay Mamón fue sobreseído por la justicia por prescripción pero sobreseído al fin o sea no le debe nada no tiene que dar ninguna explicación en la justicia ahora si la gente puede condenarlo moralmente la violación pero se descarta lógicamente que si eso es de Dios aberrante y es unánime la condena ahora como la justicia no dijo nada o en realidad dijo que está sobreseído ahí no hay debate pero podemos condenarlo moralmente a partir de los 16 por más de que haya sido una relación consentida porque hay mucha gente que desaprueba eso y de hecho el propio Jay Mamón abre ese debate intenta argumentar pero se enoja ¿no? cuando quien le pregunta si a Bavia he hecho coparo real le cuestionan o dan un indicio de que para ellos eso no está bien ¿no? una pregunta si es una relación con consentimiento ¿quién debe dar el consentimiento? ¿una de las partes o ambas partes? pregunto lo obvio el nivel de capacidad Bertol Bres decía que en estos tiempos son tan ridículos que hay que explicarlo obvio consentimiento es de las dos partes por lo tanto Lucas no lo prestó según dice ahora y se sintió víctima la falla de la justicia desde luego muy bien lo que hizo Caprarola porque lo que hizo Jay comunicativamente es intentar normativizar que en cualquier fiesta gay se puede abusar de chicos de allí al salto en doble flip-flap a la pregunta de Mirta Legrán hay un instante cuando le dijo a Piazza que vos adoptes un pibe implica que puede haber un abuso siendo homosexuales es horrendo y es más perverso o tan perverso como un supuesto abuso la última Cazorla consentimiento no es que sea consentimiento consentimientos emocionales no aunque parezca un juego de palabras es muy importante la diferencia muy importante saber que pase lo que pase judicialmente la sociedad ya condenó muy bien por ahora vamos a cerrar porque está llegando en estos momentos a Ushuaia Mazoco es bien posible que antes que termine el programa tengamos la primera conexión la primera comunicación el primer contacto para que nos cuente buena experiencia del viaje y cuando se ve con Lucas todo el detalle de este viaje este kilométrico ¿no? de nuestra compañera que se va a traer la nota que buscan todos va a estar aquí a la tarde mientras tanto mientras esperamos la conexión con Karina Mazoco nos vamos nos vamos a plantear algo que se vendió como una agresión es un mamarracho un mamarracho de video que hizo una basura uff como quien mandó a filmar lo que genera en una persona que está superando y rehabilitándose de una situación de vida que no quiere a la que no quiere apostar más que hace 5 años que está limpio una persona que no le ha hecho daño a nadie una persona que es productor una persona que sigue luchando por el polémica en el bar que le dejó su padre y a mí me parece que lo que está haciendo Cugini es más de lo mismo lo mismo que hizo con Carlin Calvo ¿se acuerdan? cuando decía que era amigo que cartoneaba cartoneaba el paseo por la cancha de Boca para hacerse fotos él con Carlin Calvo en ese último tiempo de Carlin después de 2 ACB donde había quedado prácticamente hemipléjico en un momento y que él se ufanaba de ser el amigo el amigo el amigo del corte de pelo el amigo que difundía como también difundió este video difundió este video porque a él le convenía donde no hay una agresión puede ser verbal pero no hubo violencia dijo que había un cuchillo mandó a su pareja a filmar puede hacer una denuncia patética payasesca no de un tipo bien plantado no de un tipo como merece ser un caballero de plantarse frente a sus amigos y frente a sus enemigos y acá estoy yo va a terminar como ya terminó con Polo Martínez corriendo por la 9 de julio como buen cobarde que es entonces quiero ver ese video para compartirlo y para contarle escuchen bien escuchen bien no hay imágenes de agresión sin intercambio verbal sin diciéndose cosas porque Gustavo Zofovic se cansó que cada vez que lo cruzaba bajaba la ventanilla del coche y le gritaba drogadicto eso era lo que decía la basura de Cugini a ver lo vemos la pelea menos pensada Zofovic versus Cugini Gustavo Zofovic y Fabio Cugini protagonizaron una fuerte pelea que nadie esperaba hubo insultos agarradas de cuello y una denuncia policial fue todo armado por el peluquero para tener exposición en los medios una situación que se dio en el estacionamiento de un reconocido restaurante en realidad metros ahí sobre la calle Posadas pleno Barrio Norte una situación que la verdad que es bastante confusa que lo tiene por un lado al estilista Fabio Cugini y por el otro lado a Gustavo Zofovic ¡Suscríbete! ¡Yo soy para un p***! ¡Yo soy para un p***! ¡Yo soy para un p***! ¡Suscríbete! 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 que se daba en dos o tres meses por la calle me gritó Falopero de un taxi ¿y por qué te gritó eso a vos y no a otra persona? no lo sé bueno porque está en recuperación porque conoce de su historia porque él es famoso y lo puede levantar a ser de brito cuando yo estaba saliendo del baño me gritó Falopero del otro lado del vidrio y después lo corrí La pelea entre el hijo de Sofovich y el peluquero viene de un tiempo atrás, cuando falleció el expresidente Carlos Menem. Posteo de Gustavo Sofovich. Buen viaje, Prezi. Parte de mi vida. Que en paz descanse. Cugini, ¿qué te causa risa? No entiendo que te parece gracioso de que alguien haya muerto payaso de la vida. Respuesta de Fabio Cugini. También cómo se la llevaron con ATC. ¿Te acordás, Gustavito? Pero sí, estábamos acá. Casi me agarró a mí. ¿Qué te pasa? No, lo agarró del cuello. Lo estironeó del cuello. ¿Qué te pasa? Hacé la de concibamos. Pero me agarró del cuello el gobernador de este. Mirá, mirá. Andá a laburar. Vado. 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 ¿Vos lo agarraste? Sí. ¿En qué momento? ¿Cómo fue? Ese es el estacionamiento de la recoba. Cuando se me vino encima, yo me le fui encima. Me le fui encima. Estoy cansado de que me grite falopero. Patético lo de Cugini, que me dice que me está... Grabame bien, Cugini. Grabame bien. Grabame bien. Porque a lo mejor nosotros nos podemos arreglar en otro lado, ¿no? Pero antes que yo, va a haber diez. Te quiero decir, ¿eh? Porque los llamados que yo recibí después de esta patética filmación, donde primero decís que lo ves venir y después dices que te agarra... ¿Cómo? Si lo ves venir, te va a agarrar por la espalda. Primero. ¿Qué denunciaste? ¿Lesiones? ¿Qué? ¿Rascuñones? Porque no se te ven otra cosa. Entonces, lo que el relato de Cugini no condice con el relato de la persona que está filmando. Porque después... A ver, Cugini, Sofoy no es el único. Vos fuiste al velatorio de Gerardo cuando vos sabés que Gerardo te había sacado la roja, Gerardo Sofoy. Vos fuiste al velatorio de Lucho cuando sabías que te había sacado la roja, Lucho, también. Vos, vos, te cagaste en tu tío. Te cagaste en tu tío. Le quisiste robar, le quisiste robar el negocio. Te mudaste a 50 metros con una peluquería que hoy se ha convertido en una conejera porque cuando tenés tres clientes, uno se queda parado porque no hay lugar. Le vendiste a la gente que cortás pelo y la verdad eso es un desastre. Casi lo dejás pelado a Luis Miguel que tuvo que ir a buscar un peluquero que justamente fue tu tío para que no te lloviera el desprestigio en la cara porque le habías cortado el pelo en una zona que a él no tenía recambio capilar y tu tío le tuvo que hacer una especie de implante. Te llenaste la boca con el hijo de Palito Ortega, quien era tu amigo según vos y quien era cliente tuyo porque se cambió de peluquería y de peluquero porque vos tenías la lengua muy larga. Entonces cuando empezaste a hablar mal, Polo Martínez, quien fuera ladero de Luis Miguel, también de Alejandro Sanz, que conoce todo lo que es el mundo del espectáculo, un día te corrió por la 9 de julio atrompadas, atrompadas, te corrió y de esto hay testigos. Entonces yo lo que digo es, te llenabas la boca diciendo que vos eras el amigo de Carlin Calvo, que de amigo no sé de dónde ni qué tenías, lo paseabas con una silla de ruedas por la cancha de Boca para decir, para proponer tu lanzamiento a candidato como dirigente de Boca, donde no sacaste ni medio voto porque la gente te descubrió, sabía quién eras. ¿Entendés? Vos que pagabas a grandes luminarias miles de pesos para inventar romances que no existieron nunca, ¿entendés? Sos un desastre como peluquero, te subiste a Babucha de tu tío para presentarte como candidato a un sindicato de peluqueros del que no podés participar porque no sabés cortar el pelo, ¿eso queda claro? Y todos los clientes que vos tenés, los tenés porque regalás el corte, porque lo vas a buscar, porque le choreás los clientes a tu tío, porque te querés quedar con la peluquería de tu tío, pasás una vez por semana después de haber dicho peste de tu tío, de haberlo desfenestrado. Tu mamá, tu mamá, que es la hermana de Ángelo Milano, habla peste de vos. ¿Sabés por qué? Porque la descalificaste. Ángelo, que se casó la hija hace muy poquito, te copaste el casamiento para colgarte del cuello y del brazo de tu tío para mandar los videos y las fotos que te sacabas al lado de los que estaban invitados y toda la familia te está puteando por lo que hiciste con esos videos que tenían carácter de reservado para la intimidad de la familia y lo distribuiste por todos los medios. Ese sos vos, el que llama a todas las producciones de televisión para pelar el dedo, entrar a putear y, ¿sabés qué? Apretar gente y políticos. Quisiera ver si la peluquería donde estás, en ese edificio desocupado totalmente, que dijiste que compraste ese espacio para poner el local, quisiera saber cómo está de papeles. Porque llama la atención que del primero a la terraza, todo desocupado. Tu peluquería, espejito, ¿con qué pagaste la publicidad que metías frente al obelisco todas las noches? ¿Cuánto se paga y dónde salió esa plata? ¿Te acordás aquel desfile de Scioli en Mar del Plata? ¿Te acordás aquellos números? ¿Te acordás todo lo que se dijo? ¿En qué quedó todo? Un día para otro desapareció todo. Raro, muy raro. Seguí grabando, porque tengo más, si quieres. Lo hiciste, pobre. Las joyas de oro para venderlas, ¿entendés? Entonces pasabas y te hacías el buenito para ver cómo estaba reordenando su peluquería, Angelo Milano, con un lanzamiento que va a armar. Justamente, ¿sabés por qué? Porque lo querías cagar. Esa es la verdad. Lo sabían todos los amigos. Y más de un amigo que quiso ir a buscar. Y no sé si no estaba yo dentro de eso. Una aclaración quería hacer con respecto. Yo me lo crucé, al instante que termina este lío me lo crucé a Gustavo con el auto y la verdad estaba muy tranquilo, más allá de que uno se lo veía muy alterado en ese momento. Pero hay que ser de verdad muy miserable, no lo digo especialmente por Fabio, digo, muy miserable para una persona que está rehabilitándose y que uno sabe que la droga es una lucha, el consumo por el amante. Así se dice, día a día es una lucha, es una enfermedad la drogadicción. Entonces, una persona que lucha día a día ante eso, remarcarle y decirle es de una canallada miserable pocas veces vista. Tengo una duda y quiero, bueno, lo tengo a Luis y quiero, o sea, la realidad es que no se conocía esta enemistad. De hecho, vos nombraste, Fabio Cuchini estuvo en el entierro velatorio de Gustavo Zofovic. De Gerardo. De Gerardo. De Gerardo Zofovic. Pregúntenos a Gustavo. ¿Por qué con Gustavo te peleó tanto? ¿De dónde surge? Porque no es solo que le gritó desde un taxi algo tan asqueroso, horrible y degradante. Pero sabe que ahí lo engancha. ¿Qué pasó? Porque sabe la intimidad. Claro. Una cosa es la farándula y la vidriera y otra cosa es la realidad, el detrás de cámara. El detrás de cámara, ustedes saben la enemistad que hay entre Ángelo, que Fabio Cuchini nunca la registró. Yo lo vi corriéndolo, Ángelo Mirano, teniéndolo que agarrar por las mesas del viejo fechoría. Este señor, que trabajaba para Ángelo, aprendió la profesión ahí adentro, repartía tarjetas para la peluquería que estaba para abrir sin que supiera su tío y cuando se fue se llevó un montón de clientes para que estaba a 50 metros. Sí. No lo quieren ni los perros de la familia. ¿Por qué Cuchini dijo que Wanda Naras hizo conocida a través de él? Ah, sí, a través de él. Igual que el hijo de Palito, igual que Luis Miguel. Sí, todos conocidos de él, que lo quieren matar. Lo quieren matar después. Bueno, Gustavo Sofobich, hoy estuvo en el programa que hoy arrancó con todo, Desayuno Americano, con Pamela David y toda la banda. He visto unas caras y unos nombres realmente que, bueno, pueblan y engalaran ese programa. Les mando un beso grande, sé que les fue muy bien hoy a la mañana, pero lo tuvieron a Gustavo Sofobich y Gustavo decía esto. Me dijo yo, pasó médico falopero y yo soy un ladito en recuperación. Yo soy un falopero. Hay una diferencia muy grande. Yo soy un ladito en permanente recuperación. Te sacó. A ver, Gustavo, vamos. Estos son los videos que circulan. Pero es siniestro este chico. ¿Quién los grabó? ¿Quién los hace circular? Fíjate que a los dos minutos... Pero Gustavo, vos le pegaste o no le pegaste, que es lo que están diciendo. Pero qué hay que pegar. Igual no abandonamos la violencia, pero me gustaría... Lo recontraputé, sí, lo recontraputé. ¿Qué pasó? Le saqué. Pero vos lo interceptaste porque es lo que denuncia en la comisaría. Bueno, pero vamos a contar cómo sucedió y después la denuncia. Tenemos la denuncia. Hay una denuncia. Pero, ¿qué sucedió? Volvamos a contar a todos aquellos... Pero me contraputeé. Te juntaste con amigos para celebrar Pascuas. A Pascuas y mis cinco años limpios. Y cinco años limpios. De alcohol, de falopa, de cigarrillos, porque no fumos tampoco. Entonces, no me tengo que bancar más que ser... Que no es la primera vez que, según vos, él te ataca, te acosa. Pero estamos, yo estoy en mi Instagram, me dice de todo. ¿Y él no puede denunciar también, Mauricio? Digo, denunciar acoso de parte de la... Es que es acoso, Mauricio. Es que hay... Es acoso. Muchos llamados, ¿no? Muchas preguntas. Muchas preguntas. Y todavía no hablé de la mansión de la calle México, donde nos pedían la cédula para ver las edades. Ay, no, no, qué feo. ¿Cómo seguimos? Vos empezaste, Luis, por el final, ¿no? No, no, en realidad no empecé todavía. A ver si te queda claro. No empecé, ¿eh? Fue la entrada, ¿no? Bueno, esto, para el que no siguió el tema, fue ayer domingo 13-15, cuando pasaba por el lugar Cuccini con su pareja y de atrás e intempestivamente, según él relató a la justicia, a la comisaría primera de la Ciudad de Buenos Aires, 19-15 hace una denuncia y dice, se me abalanzó Gustavo Sofovich de atrás, me agarró la cadena... Usted le... Le hago una pregunta. ¿Vos viste? Yo relato lo que él denuncia. ¿Vos viste el físico que tiene Gustavo Sofovich? Sí. Lo conozco. ¿Viste el físico que tiene Cuccini? Sí. En peso, en peso. Es muy superior el tamaño de Cuccini a Gustavo. Y cuando dice, mirá lo que... Las lesiones, las lesiones son tres rasguñones en el cuello. Eso no. Cuatro. Lesiones leves. ¿A ustedes les parece que una persona de casi dos metros de altura, con el peso que él tiene y todo, lo van a rasguñar alegremente? La palabra de Cuccini fue, mi mujer pensó que me iban a matar. Sí. Mi mujer pensó que me iban a matar en esa estación. Pregúntense dónde trabaja la mujer y cómo consiguió el trabajo. ¿Por qué? Digo. ¿Nos contás? ¿Pero trabajaba con él? No zafa uno. Bueno, igual... No, le preguntás diez y pierden las diez. ¿Qué fue una cama, según vos, Luis, esto? Yo creo que fue una explosión por parte de Gustavo que, cansado de que bajaran la ventanilla de un coche en movimiento y le gritaran por la ventanilla, algo que habitualmente hace... ¿Eso era sistemático, Luis? Grita y se va. Grita y se va. Esto son redes y mano manos. Grita y se va. Algún día, como Polo Martínez, se quedó, le dijo, vení. Salió corriendo, cagado a trompadas. Igual, Luis, ¿qué hay atrás? ¿De quién? ¿De este enfrentamiento entre los dos o de... ¿Por qué Cuccini le gritaba falopero, drogón? Porque hay razones... A ver. ¿Cuál es la pelea de fondo? La pelea de fondo es porque dejó de ser cliente. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? A ver, discúlpeme, discúlpeme. Un pibe que no terminó la primaria. Es calvo. Un pibe que no tiene mucha, mucha verborraje. Un pibe que visita todos los canales, todas las producciones, que llama 25.000 veces para que le hagan una nota. Que siempre termina tirando mierda para todos lados. Un tipo que se quiere hacer referente político cuando no puede ni para comenzar. Se quiere subir a una idea que tiene el tío, que es Ángelo Milano, que quiere armar una agrupación para proponer una alternativa gremial de peluqueros. Pero es que tiene que ser por ahí, Luis, porque a ver, primero, hablemos algo seriamente, lo digo. Es calvo. O sea, se pasa la maquinita, es calvo, Gustavo. O sea, que si perdió un cliente, la verdad, mucho laburo no tenía. Pero a veces no es solo un cliente de la peluquería, ¿no? Pero pará, a lo que apunto es... El pretexto es que le tiene que pasar la maniquita. Sí. Es un señor que es pelado. Tiene un problema con consumo problemático, es una enfermedad. Darle ahí es ser miserable y querer lastimarlo. Digo, tiene que haber un problema más de fondo y me va más por el grado. El agravio lo que hace es dejar de lado si hubo un motivo preexistente. O sea, si el agravio va a ser una enfermedad... Deja así chiquito todo. No, no, no existe lo anterior porque invalidás tu posibilidad de reclamarlo. Digo, la puteada de tránsito que puede ser desde otro lugar, si hay enojo, si hay bronca, ¿qué querés que sea una respuesta ante un agravio de esa manera? ¿Querés que Gustavo pase caminando? Es un tipo también de temple. Con esto no estoy habilitando la violencia social. ¿Qué querés que se la banque 20 veces? ¿Que le digan algo por lo que luchó? ¿Que le digan algo que fue el último deseo de Gerardo Sofovich? Que lo convenció en los últimos dos años. Gerardo peleó diciendo, yo quiero que entres a mi casa, pero si te vas a ocupar en serio, quiero que seas el padre de tus hijos, quiero que seas el Gustavo que yo conocí. O sea, Gerardo, si hubo una última pelea que hizo en su vida, fue para que este pibe se recuperara. Y este pibe, que es un hombre llamado Gustavo, que fue productor ya desde los 19 años y viviendo en la calle Zárraga, no es Gustavo el de hoy, peleó por su salud para honrar a su padre. Y hoy por hoy que le debe costar de la puta madre. Lo dice él mismo, que le cuesta un montón. Que dice que el 10% sale vivo de esta lucha. ¿El 10% merece un grupo de personas que la pelea día a día, que encima lo sojuzguen socialmente? No. Que no te agarre en un renuncio, en una renguera, que no te agarre en un resbalón porque te pisa la cabeza. Pasaba con su moto cuando el tío no quería ni verlo. Le ponía la moto arriba de la vereda, frente a la vereda y con el caño de escape le hacía... Con toda la gente adentro, con toda su clientela adentro, el tío tenía que estar pasando esos papelones con 82 años. Esto es lo que hace este señor, porque están parados por algunos caciques sindicales. Bueno, pero el tío también, ¿no? ¿Pero que es un mafioso Luis entonces? Yo no dije eso. ¿Un apretador? Yo no dije eso. Yo te dije que es un cagón, que es un sinvergüenza, que es un cholulismo. Es un tipo que se acerca para sacar ventaja. Le quiere sacar esa peluquería a su tío porque es lo que ambiciona. Porque él sabe que está en una conejera que no puede atender a la gente que va. Regala cortes de pelo para que lo abracen. Y cuando dejan de abrazarlo, pasa lo que pasa con Gustavo Sofovich. O lo que pasó con Emanuel Ortega. O lo que pasó con tanta gente que se quedó con su tío y no con él. ¿Qué pasó con Luis Miguel? Es un nombre muy importante. Casi lo deja pelado. Le cortó la parte de su tío y le dejó la... Lo voy a contar. No, no, no. Pero, perdón, primero estaba Tartu. No, 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 pero esto es más importante, Luis, de verdad. Bueno, el tema es así. Luis Miguel. Ustedes saben que Polo Martínez tiene mucho que ver con la carrera de Luis Miguel. Es amigo. No sé si es hoy amigo. Fue amigo y era una persona muy importante para manejar toda la hotelería, la salida, relaciones públicas. Era amigo, pero amigo de la planta de Luis Miguel. Después hubo desencuentros porque a lo mejor los celos de Luis Miguel, él empezó también a frecuentar a Alejandro Sanz. Hoy es el amigo de Alejandro Sanz. Luis Miguel, saben que cuando tenía que vivir no le gustaba. Bueno, Polo Martínez en determinado momento, Luis Miguel, estaba mal porque el casquete frontal que él tiene tenía problemas de cobertura capilar. Ah, mira. ¿Qué significa? Tenía como unas centraditas. Pelofinito. Entonces, hoy lo tiene divino. Polo Martínez le dice, ¿a dónde puedo ir? Aquí un peluquero de confianza. Yo tengo el peluquero ideal. Y entonces, como este vivía pidiendo clientela, se lo llevan a Cugini. Que ni siquiera utiliza su verdadero apellido, que no es Cugini. Ahí va, ese es un lindo... No es Cugini. No es Cugini. ¿Cuál es? No, no es. Por ahora, déjalo. Bueno, dale. No es Cugini. Y entonces lo van a ver... Perdón, ¿es artístico Cugini? Claro. ¿O es de algún familiar? No, no, no. ¿Sí? Es de un cararrota. No abramos una ventana porque... Es de un cararrota. Bueno, lo van a ver, lo van a ver con Luis Miguel, todo con la reserva del caso, porque imagínate si trascendía que Luis Miguel se estaba quedando pelado, era un escándalo. Claro, claro, claro. Le cortó tan, 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 pero tan mal que estaba peor que antes. Ay, por Dios. Es decir, tenía que cubrirlo y lo descubrió. Y entonces Luis Miguel lo estaba reputeando a Apolo Martínez. ¿A dónde me llevaste? Ay, por favor. ¿A dónde me trajiste? Este tipo no tiene la menor idea de cortar pelo y acomodar un peinado. Este día no sabrá más. A todo esto, tres de la mañana. ¿Cómo hacía Luis Miguel al día siguiente? En el show. Para levantarse, recibir prensa o... ¿Qué es loco? Borrito. No me digas que bisogné. Yo te metí en esto, yo te voy a resolver esto. Ah, ¿eso le dijo Polo? Tres de la mañana lo llaman a Angelo Milano. No, encima al tío. No, encima al tío. Exacto. Que le daba vergüenza a su sobrino. Siempre fue un sobrino vergonzante para Angelo. Y entonces lo llaman por teléfono y le dice, mira Angelo, Angelo, viste que siempre fue nochero, se terminaba de acostar, le estaba haciendo... Él se va a comer a la estampa, viste, se había comido una raviolada, estaba pata para arriba. ¿Qué pacha? ¿Qué pacha? Dice, mira, tu sobrino, tu sobrino, lo dejó medio pelado a Luis Miguel. ¡No, no, Dios mío! ¡Fuerte, por favor! ¿Cómo? ¿Cómo lo dejó? No, el tano, lógico, para la reputación del peluquero. ¿Qué es lo peor? Es la esencia que tiene Angelo Milano. ¿Qué? ¿Qué? Dice, y acá está la familia de por medio, porque ya no se lo cortó tu sobrino. Todo va a caer sobre vos, que sos el verdadero dueño de la marca Angelo Milano. ¿Y qué pasó? Angelo se levantó. Se peló y le dio los pelos. Llevámelo al hotel. Lo llevaron al hotel y de una u otra manera le resolvió la peinada. Muy bien. Con un humor, Ruiz Mi, que es un encanto. Ustedes saben que es un buen humor. Lo arregló por debajo de la mesa. Así le salvó el pelo, así le salvó el pelo a Luis Miguel de la recagada que se había mandado Cugini. Ese es Cugini. ¿Pero quién lo hizo famoso a Fabio? Él. Él. ¿Se autogeneró la fama? Él se auto-vende. ¿Pagó por fama? Estos videos, ¿los recibió todo el mundo? Sí, salieron en las redes sociales. ¿Saben quién los mandó? Él. Y Luis, una pregunta. La relación con Marcelo Cugini. Mal. ¿Cómo es? Preguntale a Marcelo. Levanté un teléfono y llámalo a ver qué opina del primo. Me escribió una persona y me dijo, llamen al primo a ver qué opina. No. Vayan y hablen con Angelo Milano o con Polo Martínez. Pregunten nada más. De ahí nacen. A ver, no vayan a preguntarle a mis hermanos todos los que les pido. No le pregunte a mis hermanos que ya lo tuvimos que frenar 25.000 veces. Te puedo preguntarle algo sencillo. Que le quería cortar el pelo. Tengo miedo de preguntarlo. A mordiscones. Porque yo lo he visto, si no me equivoco, si me equivoco, pido disculpas públicamente y me voy. Lo he visto sentado alguna que otra vez en alguna fiesta de los Martín Fierro. ¿Cómo va? ¿Cómo entra? Sí, pero vas. Cartoneaba la invitación. No. ¿Sabes quién le daba la invitación? No, no tengo idea, por eso te pregunto. Lucho Aviles. Ah. Y entraba de colado. Uf. Como no vamos sin dientes. Viste, generalmente es invitación con compañera. Sí, claro. Él cartoneaba todo el año la compañera hasta que lo terminó lo terminó cagando a Lucho también. Vaya y pregunte. Los que lo veían en el velatorio de Lucho se lo querían comer crudo. Pero tiene, bueno. Pero por lo menos no le rompió el jopo a Lucho. No, por lo menos no lo llevó en silla no lo llevó en silla de rueda, ¿viste? A la cancha de boca también porque él paseaba todo por la cancha de boca. Bueno, Cuyín, Cuyín, lo tenemos que ver. Bueno, dale. Yo no estoy enojado con Gustavo, simplemente que a él se le arrimaba a mucha gente por su adicción. Acá pasó algo grave que se extralimitó y nadie lo está viendo. La agresión física no tiene nada que ver con la agresión verbal. Primero, yo no le dije en ningún momento ni pasé por ahí. Estaba hacía dos años que lo único que recibí fue un mensajito que me desbloqueaba porque él me bloqueó. Él se alejó conmigo tres meses después o dos meses que murió su padre. ¿Por qué? Porque yo también me alejé porque de repente pasó a ser su ídolo y esas idas y vueltas. Yo tuve una conversación con Gerardo que me animé a llamarlo porque Gustavo estaba mal y el mensaje no fue muy bueno. ¿Vos te pensás que yo a Gustavo si le tengo que decir algo no se lo digo primero a la cara a él? Pero no se te fue. A mí lo que Gustavo explica es que vos le dijiste en varias ocasiones por redes sociales. Bueno, pero escuchá mi versión. Escuchá mi versión. Escuchá mi versión. A vos, a mí no me importa. A ver, contala. A mí no me importa lo que digo. Hoy lo escuché. Bueno, pero contala de una vez porque estás dando vueltas hace tres horas. Contala. ¿Qué pasó? Yo me encontré con que Gustavo me hablaba, lo ignoré porque vivo ignorándolo para no tener problema y me agarró del cogote. Mañana me voy a hacer porque tengo el dolor en el cuello. Ustedes vieron lo que tenía. Yo, cuando él me agarra a mí, yo atiné a decir qué lástima me da lo que está haciendo. Y le voy a tirar un mensaje al querido Gustavito Sofovich que yo no iba a ser cómplice de tu muerte porque la droga mata. Pero él dice que no consume hace cinco años. Hay que contener. Fuerte. Fabio Cugini me estás escribiendo donde quieras y cuando quieras. Ay, no. Ah, bueno, pará. Donde quieras y cuando quieras en las condiciones que vos dispongas. Ah, bueno. ¿Te salga el ángel? ¿O no? Yo no tengo problema. ¿Qué te quiere? No tengo problema. ¿Qué te podría decir ahora en este momento? ¿Quién? Cugini, ¿qué te diría en este momento si lo ves? No, ya ni me importa. Debe estar enojado. No, la verdad. No sé, ni me importa. A ver, yo mantuve una relación a la distancia con él a propósito de los pedidos de su tío. Porque yo lo quiero. El tío sí es mi amigo. Ángelo Milano es mi amigo. Igual Luis tenés que decir algo. Es mi papá. A ver si queda claro. Vayan y pregunten cuántas veces por semana yo me encuentro con él. Ah, bueno. Ángelo Milano se levanta a las dos de la mañana para cortarme el pelo. ¿Hablaste con Gustavo vos hoy? Sí. ¿Qué te dijo? Pestes. Y si está enojado. Digo, recién Diego... Nunca hiciste un cuchillo. ¿Y por qué vas a hacer? Es una locura. Bueno, es lo que dicen. Y dale el video. Esteves hizo una apreciación fuera del micrófono que es digna de comentar. Sí, sí. Porque tiene razón. No, porque hoy vi la nota entera de intrusos y me llamaba la atención todo el tiempo. Es la primera vez que veo a una supuesta víctima enojada. Con los periodistas que se enoje con Sofovich. Bueno, es natural. Pero estaba enojado con cada una de las preguntas. Es un personaje. Es un personaje para cartonear espacios. Cartonea espacios todo el tiempo regalando cortes. Fíjense que hay muchos periodistas deportivos, periodistas que van justamente a cartonear el corte de pelo. Entendés que en realidad lo que te hace es una cortada de pucho. ¿Cómo? Claro, te corta el pelo con un pucho porque te queda peor. Te queda peor. Ahora, Luis, voy a hablarte con Gustavo. Digo, Gustavo, más allá del enojo, obvio, y por supuesto tiene que estar muy dolido porque si él viene luchando todos los días, como sabemos todos que es este tipo de lucha, y te lo remarcan, es doloroso. Te están insultando con una enfermedad. Es la primera vez que lo veo. Pero vos, ¿qué te dijo más allá de su dolor ante el permanente asedio con respecto a su problema? Que él se adjudicaba haber ido al velatorio de Gerardo y de Lucho Avilés que los terminó recagando a los dos. Entre otras cosas, ¿no? Me dijo que nunca lo atacó, que sí lo confrontó, que él vio dónde estaba, que nunca hubo un cuchillo y que hizo, quiso hacer con él lo que hizo con tantos amigos a los que cagó. Por ejemplo, Carlin Calvo. Eso es extraño, pero Carlin Calvo no hablaba de él como un aprecio. hace una cosa, vos sabés de archivo, anda al archivo y mira cuántas fotos de Cuccini con Carlin Calvo. Todas las fotos que tiene Cuccini con Carlin Calvo son Carlin Calvo, ya en silla de rueda en un estado muy delicado y el famoso beso de Cuccini, beso a la mejilla, beso porque si no lo cortaban en la foto. Entonces, ¿de qué manera se aseguraba salir en la foto? Besándolo. Besándolo al lado de él porque si él aparecía con la silla de rueda con Carlin y él arriba le cortaban la cara a él, le cortaban medio cuerpo y lo estaba a Carlin. Exactamente, perdón, perdón, te digo. Y Carlitos Olivieri y Betty Villar, la doctora que lo salvó de los dos ACV cuando los agarró arriba del escenario. Los que no estaban en cámara. Los que se juntaban en el departamento. Cuccini aparecía por todos. Los que se juntaban en el departamento. Gustavo, Luis, perdón, Fabio, vuelve a remarcar en el final de la nota con intrusos lo que le dijo en el agravio, en el insulto. No quiero ser cómplice de tu muerte aludiendo al consumo de drogas. O sea, no es que se desdijo, dijo, bueno, me calenté, le tiré por ese lado, sino que lo vuelve a remarcar. ¿Y con Gerardo cómo era la relación? Porque eso explicaría bastante... ¿A vos te parece que a Gerardo... Muy buena no creo, un piojo como Cuccini le puede decir venime a ver a la peluquería o te voy a visitar a tu casa? Mirá, Luis, esa es la primer foto de Fabio Cuccini con Gerardo Sofovich, un Fabio muy jovencito y la foto mediática de un Sofovich en su mejor momento, estamos hablando de Gerardo, y la utilización de lo que vos estabas comentando, ¿no? La fama del conductor y la aparición mediática de él. ¿Y sabés lo que pasa? ¿Para qué quería los famosos Cuccini? ¿Para escalar? Primero, para ganar la foto cartonera, que es esta. Y segundo, para recabar información a ver cómo te entraba cuando tenías esa información. Ah, mirá. ¿Qué pasa? Caían periodistas... Mirá. ¿Qué se dice? Poder. Poder. Contame, 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 contame. Poder. Era eso, era poder. En determinado momento quiso jugar con eso, con Emanuel Ortega, el hijo de Palito. ¿Qué pasó ahí? Empezó a cartonear cosas que él escuchaba y cuando Emanuel buscó otra alternativa de peluquería, empezó a boquear. Y justamente un día boqueó adelante de Polo Martínez, que lo agarró de cogote. Uh, la verdad es esa. La verdad es esa. Yo siempre lo respeté al Tano, yo creo que debe estar enojadísimo hoy conmigo, pero ya estoy cansado. Yo te juro, no puedo creer. Estoy cansado de frenar a mi hermano que lo quería ir a buscar cuando se enteraba las tropelías que le hacía el tío durante la semana. Pero no puede ser que todo esto pase solamente porque elegían a otro peluquero. Yo te digo, había algún negocio. Lo que dijo el poder de Ventura recién. Tiene algo de fondo, claramente, te repito, es calvo, no le puede molestar que no le sumase a la peluquería. pero Luis dice que elegían a Emanuel Ortega, elegía a otro peluquero y lo mataba y salía a operarlo. La verdad, porque cortaba como el culo. La verdad es esa. A ver, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. ¿Cuánto le duró a Rial acá que venía a atenderlo al camarín? Poco. Rial le terminó pegando un boleo en el culo. La verdad es esa. Digamos la verdad. Bueno, quizás también él quiere, digamos, participar del mundo mediático y, bueno, a través de los famosos es la manera. O sea, me parece que es la única manera que encuentro lógica de que se enoje que otro se va con un peluquero, ¿no? Pero, digo, es la única, o sea, creo que él quiere ser famoso más que ser peluquero. Entonces, cuando se le van los famosos, que es su carta de presentación. Él no quiere ser peluquero. Claro, por eso. A ver, porque, a ver, ¿de qué manera él puede llegar a esta pantalla? ¿De qué manera? Con un famoso. Primero, ¿y cómo llega un famoso? Sí, tiene cero, cultura cero. Cultura cero, ¿eh? Así. Cultura cero. ¿Cómo llega, digamos, por artística no pudo llevar, modelaje no pudo llegar. Organizó un peluquero que quería organizar desfiles en Mar del Plata? Vayan y averigüen, vayan a los recortes, ¿eh? Lo contento que estaba Scioli con él, con el desfile que le armó. ¿Cero? Él, ojalá cero. Menos cero. Menos, menos cero. Entonces, ¿viste? Está todo bien, está todo bien, hasta que un día deja de estar bien. Pero mirá. Meté, te metés acá, te metés allá, te metés, te metés, y siempre herís, siempre herís. Era necesario a un viejo, como es mi amigo Angelo Milano, 82 años, irle a buscar las joyas de oro. Dame las joyas que yo te las voy a vender, que me quiero quedar con recuerdos tuyos. Ya dándolo por finucho al tío. El tío está fenómeno. Se le meten en el casamiento con una camarita, le pidieron a todos, por favor, no queremos que filme porque vamos a filmar nosotros, después las partes que están ustedes se las distribuimos. Colgado el cuello de Angelo Milano todo el tiempo. En la familia lo quieren matar. Vayan y preguntan, lo quieren matar. El tipo hizo filmación con toda la familia que le pidieron, por favor, que no sacara, que no sacara. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Enfocá, enfocá esto. El beso de Judas es ese. El beso con Darín. El beso de Judas. Perdón, con Carlin Calvo, perdón. El beso de Judas. Traficar y cartonear con eso. El estado está Carlin. ¿Qué relación tenía con el hijo de Carlin? No sé. Yo te digo, yo a Carlin lo conocí, yo fui amigo de Carlin, yo fui y sufrí muchas consecuencias por esa relación y no, y nadie se va a enterar de mi boca eso. Mirá. Nadie se va a enterar de mi boca esas cosas que pasaron. ¿Entendés? Este salía con carteles fosforescentes a los dos minutos. Mirá lo que es esa foto. Te causa... Mirá lo primero que pone. La marca Cugini. La marca Cugini. No importa otra cosa. La marca Cugini. Cara dura. Cara dura. ¿Por los pares? ¿No era genuino ese amor? Por los pares cómo está visto. Y tiene muy pocos amigos a propósito de la cual se quería quedar con la idea de Angelo Milano de promover una agrupación adentro de los peinadores y peluqueros. Pero nadie le daba bola. Nadie le daba bola porque él lo conocía. Porque los pares, Vítico o Luis. ¿Cuántas veces... ¿Cuántas veces quiso? ¿Cuántas veces quiso? ¿Cuántas veces quiso armar la agrupación de peluqueros para presentarse? Varias veces. Nunca se presentó. ¿Cuántas veces quiso proponerse como candidato de Boca? Muchas. ¿Cero votos? Cero. 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 Pero vos decís que yo miraba la foto y no sentís que... No lo pregunto irónicamente. En serio. ¿No era genuino su amor por él? Capaz que él sentía que era la manera de darle su amor. ¿A quién? No lo comparto. A Carlin. Te lo pregunto... En serio. No te lo pregunto irónicamente. ¿Publicar que se cortaba el pelo en Cuyini? Genuino el amor. No, no. Por lo menos cortarle pelo. Iba a hacerle una foto a Carlin. Pero no así. Así. Ponerlo en una situación. A ver, todos sabemos en el medio que el verdadero amigo el que hizo todo por Carlin fue, entre otros, Javier Faroni. Sí. Digo, el que no... Carlos Olivieri. Que Olivieri. Se los veía poco, pero todos sabíamos... Es más, cuando pasaba algo, ¿a quiénes llamábamos? Nos llamábamos a ellos para saber sobre la salud y sobre la familia cada vez que pasó algo. Y perdón, Deura, te sumo nada más brevemente. No solamente afecto de amigo, una persona que estuvo muchos años con una dolencia, cubrir sus enfermeras, cubrir un gasto. Su casa privado, sí. Su casa privada donde él vivía en otra casa de su exmujer que luego se separa, pero siguieron con un vínculo muy amoroso. Esa plata la ponía Faroni. No, no, por eso. Faroni fue un tipo que no solamente le dio amor, cariño, respeto, sino que además cuando las papas quemaban, como bien dice Luis, a la hora de los tratamientos y de las enfermeras que eran sumamente costosas, sin una sola palabra y sin contarle nada a nadie, él lo ponía de su bolsillo. Uno lo destaca, obviamente, porque esa es la amistad y la lealtad. Digo, eran los que no se veían. Uno estaba acostumbrado a ver en la foto principal a un Fabio Cugini, pero sabíamos que en cada costado estaban estas dos personas que estamos hablando. Uno puede tener toda la furia que quiera porque si no desnaturalizamos de dónde partimos tiene que ver, obviamente, con la narración del tema que es no se putea a ningún ex adicto que día a día pelea por eso. Sin duda. Como si eso fuera un defecto. ¿Sabés qué? La sociedad está atravesada por este flagelo y hay quienes la pueden pelear, quienes vuelven a tropezar, quienes vuelven a salir de eso, jamás, jamás se putea a alguien desde ese lugar. No habla bien. Pero aparte estamos, insisto, hablamos de una enfermedad. ¿Vos a una persona le decís el nombre de la enfermedad que tiene para insultarlo? Nadie. No, no, no. Le dice a una persona que tiene cáncer canceroso o lo que fuera. Es una enfermedad. Entiendo que a mucha gente le cuesta entenderlo como enfermedad, pero es una lucha... Es un flagelo a nivel mundial. Es una pandemia. La drogadicción, lamentablemente, es una pandemia. Y lo dice el propio Gustavo. Después se podrá tener, después que arriesgue mal, defectos, virtudes. Pero un tipo que asume que su lucha es cotidiana, permanente y diaria, uno no puede ser tan misenable, tan canalla de esa persona, refregarle en la cara, por lo cual... Y lo que la está luchando. Lo que la está luchando. Y, a ver, quiero decir algo. Sí. Porque no quiero ser hipócrita y esconderme o desdecirme. ¿Todos saben cuáles fueron mis diferencias con Gerardo Sofovich, con su padre? Lo saben. Ni Gerardo se fue aclarando la situación, ni yo, después de su muerte, hablé una palabra más con respecto a Gerardo. Es más, siendo presidente y asumiendo el primer Martín Fierro, Aptra le entregó un homenaje que Gustavo Sofovich, cuando lo llamé para que fuera él quien lo recibiera, hizo venir a sus hijos que estaban en Europa, a la Argentina, y me dijo solo voy si me lo entregás vos. Para mí fue un gesto porque Gustavo Sofovich en el viejo Corralón un día me paró y me dijo yo con vos tengo una buena relación, pero sé que estás peleado con mi padre y yo no puedo estar saludando a alguien que se peleó con mi papá. Mirá vos. Dejamos de saludarnos un buen tiempo, un año, dos años, un buen día. Gustavo Sofovich Gustavo Sofovich ¿Sabías que la salud y belleza de tu pelo están íntimamente relacionadas? Megacistin Max aporta L-cistina, biotina y vitaminas que ayudan a reconstituir la fibra capilar y disminuir la caída del cabello. Megacistin Max. Salud y belleza desde el interior. Muy bien, esta mañana debutó Pamela David con un gran equipo, con el ruso Slominsky ahí encabezando lo que es la tropa y todo, un ejército, una legión de productores, de columnistas, uno mejor que otro y este desayuno americano realmente arrancó con el pie derecho, le ha ido muy bien, un programa esta mañana y vamos al compacto de la señora Pamela David. Muy buenos días, desesperada estaba por salir al aire, yo también, hace un montón que estamos armando esto, no voy a demorarme, pero sí quiero, ya vamos a presentarte, primero, disfrutar de este lugar maravilloso, muchas gracias a American por el esfuerzo, es divino, es un co-work distendido, por supuesto no estáis solas, conocieron a Tinto, mi perro dinamita, ahora sí, si quieren ponerle música, nos podemos presentar, Tinto, súper cómodo, Tinto es de Feli y de Lola, como abuela me comprometí a cuidarlo, estoy acompañada por un equipazo de excelencia, único y profesional. con una madre de rifi y de Feli, porque este es su rock'n'roll. Mucha gente me preguntaba por el desayuno americano, hicimos Pamela la tarde, muy lindo, amé, disfruté, pero me seguían preguntando por el desayuno, hicimos la ruleta y me seguían preguntando por el desayuno. Bueno, pero estamos acá y estamos muy felices de hacerlo. ¿Cuál es la trama secreta de la separación entre la China y Roger? Duró menos que un pancho, un año, ¿no? Y bueno, sí, hay que decir las cosas como son. Buen comienzo, Pamela. Mucha suerte, va a hacer falta mañana un magazine así. Fuiste uno de los elegidos por Jey, ¿qué sacás en limpio? ¿Le creíste a Jey? ¿Te cambió en algo lo que pensabas? Yo le creí porque él dijo la verdad, que había salido con el chico. Ya está Gustavo Sofovich en el living, lo que pasó el día de ayer es un escándalo, por lo menos los videos que se empezaron a conocer. ¡Yo soy para usted! ¡Yo soy para usted! ¡Yo soy para usted! ¡Joy para usted! Gracias Gustavo por estar acá. Me decías mientras veíamos el tape de lo que sucedió ayer, hay algo que quiero aclarar, dijiste. A ver, ¿qué? Me acosta este chico a mí. Me voy con nuestro primer invitado del día, gracias Ángel. ¿Estás contento? ¡Vamos! ¡Hola! Gracias. Al final sos tierno. Arrancamos, la primera pregunta que ya la leíste es ¿a quién llamás primero el día del amigo? ¿A Janina Latorre o a Andrea Taboada? ¿A quién? A Janina Latorre. También nos ha hablado de otras parejas, Jay, en su momento, que ha presentado un novio que hizo notas y todo y nunca nos había hablado del otro. Evidentemente, lo que nos sorprendió a todos es que oculte estas situaciones porque obviamente sabía que estaba mal. y tenemos la nota a la conductora, a la cabeza visible de esta pirámide que ahora arranca aquí en América TV a partir de hoy el desayuno americano. Pamela David, dale. ¿Volvió Pamela? Bueno, primero un beso a esa bomba para otra, Cari, gracias por tus buenos aburros, tus buenos deseos ahí en el que es generosa. Y volvió a desayuno. ¿Volvió a desayuno? Volvió a desayuno. Yo, nada, quería estar a la altura, tenía unos nervios porque, no sé, hace un montón que nos hacía el vivo y, no sé, y tantos años de la última mañana y, no, salió bien, salió amena, que es lo que queremos, ¿no? Con esta escenografía súper co-work. Imponente la escenografía. No, bueno, pero tiene, tiene, ¿viste? El concepto es ese, relajado, cada uno en su mambo, siempre trabajando, pero más enchufados aún porque estamos distendidos. Tenemos la responsabilidad de volver a hacer este clásico de América que es desayuno americano que tuvo distintos equipos, que tuvo distintas conductoras, hoy distinta productora además y que es esto, ¿no? El magazine matutino con toda la información que América tiene, que es el vivo, ya lo que está pasando en este momento, ahora móvil volvemos y también la actualidad, el espectáculo, bueno, es un compromiso y hoy fue una decisión, por supuesto, decir, bueno, si vuelvo, vuelvo, no es que uno vuelve y hacemos como en la ruleta que uno hace una cápsula, una temporada, se guarda. ¿A por todo? No, es para, ya para quedarte en la mañana. Creo que hubo una evolución, ¿no? Desde lo profesional de prepararme, desde, pero digo, desde estos 10 años estudié periodismo y terminé con una coach para lo que es el tema, creo que muchísimas cosas, no lo tengo que decir, yo no hace falta, ves un tape del primer desayuno y el de ahora y te das cuenta y a mucha honra, ¿no? Porque creo que si no hubieran existido esos errores, no me hubiera tomado el trabajo y el compromiso de tratar de mejorarlos. Quiero que vendas el programa, por favor, acá en la tarde vendé el desayuno americano. Cari, por la oportunidad, gracias por prestarme tu audiencia de la tarde caliente, que también lo haces y me encanta y te lo digo, no solo lo digo acá públicamente, te lo digo a vos, brillás, tenés un equipo divino y sólido y se nota que hay equipo y buen compañerismo. Dicho esto, agradezco tu espacio para invitarlos a todos a ver de lunes a viernes a las 10 y media desayuno americano con una nueva temporada que la rompe toda. Muy bien, ¿sabías que uno de cada tres personas pueden desarrollar herpes zoster? Bueno, conocí más sobre esta enfermedad, tenés que ubicarte acá en Hablemos de Zoster con Z Zoster, Hablemos de Zoster.com Mira, como quemarse con agua hirviendo. Así describen las personas el herpes zoster. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zoster en su cuerpo. Si tenés 50 años o más, consultá con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zoster. Como todos sabemos, estamos en tiempos complicados. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda, Cabildo 2114 y podrás vender oro, alhajas, antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio de mercado. Acordate, Luis, Cabildo 2114 casi esquina juramento y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787 4400 o al WhatsApp 116263 5877. Mira. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114 porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114 casi juramento. Las mejores ofertas día. Hasta el miércoles 12, tapas para emparadas, criollas y hojaldre día por 400 gramos a 199 pesos y harina leudante por un kilo de marca seleccionada a 225 pesos. Y también lomitos de atún en aceite al natural día por 170 gramos a 305 pesos. Con día, llegás. Disciplina. Disciplina. ¿Sabés por qué este pelo sigue divino después de darlo todo? Porque tiene hidratación y disciplina. Uso sedal con ácido hialurónico y vitamina A que me ayuda a hidratar el pelo para que no se me infle y a disciplinar completamente el frizz. Nuevo sedal con ácido hialurónico y vitamina A. Hidratación para tu pelo, disciplina para tu frizz. Buen día. El secreto es alijal. Analgésico para el dolor de cabeza. Antiácido para el malestar estomacal. Alicard. Nos vemos mañana. C. Un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes es posible. En Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes para desarrollar un antitranspirante completo que no irrite la piel sensible de las axilas que ayuda a prevenir el mal olor, reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes juntos cuidando la salud de tu piel. Llega el estreñimiento, cuesta moverse y parecemos estatuas, obras de carne y hueso. Como él, que no es el pensador de Rodini. Pero tranquilos, con Ciruelax llega el relax. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciruelax. En Argentina implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que crea que una hora más de clase es una Argentina con más oportunidades, que levante la mano. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad, que levante la mano. Los que piensen que 38 días más de clases es una Argentina con más aprendizaje, que levanten las manos. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia. Control, alerta Next, necesita ayuda. Alerta Next, necesita ayuda. Cuando la gripe te invade, necesitas más, necesitas Next. Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol, botetamato, fenilefrina, cafeína. Next, alivia todos los síntomas de la gripe. A partir de los 30 minutos, a los síntomas de la gripe. Deciles Next. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. No tenés que hacer locuras por los mangos extra. Con Personal Pay, tu plata crece sin que hagas nada. Actival y generá ganancias todos los días. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Proba el pequeño gigante del lavado. Obtené un 10% de devolución en tus compras realizadas en carnicerías con tarjeta de débito o QR. Más info en afip.gov.ar barra reintegro. Afip. Primero a la gente. Argentina Presidencia. No, chicas. Estoy en complicación, ardor. Estoy muy molesta. No creo que vaya. ¿Probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecán que lo podés tomar ahora. El nuevo Lomecán Fluco. ¿Lomecán Fluco? ¿Estás a esto de sentirte bien? Es una cápsula y la tomás con agua. Nuevo Lomecán Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Ay, chicas. Estoy como a no me va. Es Lomecán. Nuevo Lomecán Fluco BL. Donde quieras. Una cápsula. Una toma. Un día. Lame en América. Esta noche a las 20. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cámbiate a SIF Bioactive. Picazón, ardor, descamación. Tus pies pueden convertirse en ongis. Una horda de hongos sobre tus pies que se van contagiando más y más. Por eso, para terminar con los ongis, necesitas un poderoso antibicótico. Piesidex tiene termina fina que alivia los síntomas cuatro veces más rápido. Piesidex. Rápido y efectivo contra los ongis de los pies. Como sentir descargas eléctricas en el cuerpo. Como tener la piel en llamas. Así describen las personas el herpes zóster, también conocido como culebrilla, un dolor tan intenso que puede alterar tus actividades cotidianas durante semanas o incluso meses. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo y una de cada tres lo manifestará a lo largo de su vida. Si tenés 50 años o más consultá con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Tenía el pelo muy frágil, se quedaba en la almohada, en el peine. Mi hermano me dijo usé el verde. Tío Nacho Anticaída Herbolaria combina la jalea real con los extractos anticaída volviendo el pelo más resistente. Tío Nacho resultados de pelo en pelo. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina. Da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días destapá las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evitá que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Ministerio de Salud Argentina Presidencia ¿Sabías que una de cada 10 personas tiene diabetes? Y lo peor es que muchas veces no lo saben. Uno de los síntomas es la resequedad extrema de la piel. Diabetes Plus mejora al instante la descamación, hidrata profundamente y aumenta la elasticidad. Así que ya sabes, si tienes resequedad extrema en la piel, consulta a tu médico y usa Diabetes. Recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Para brillar, lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo. Remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta. Con Vanish dale más vida a tu ropa. Usar una crema para la sensibilidad dental no implica de ninguna manera perder otros beneficios. Yo recomiendo Sensodine Protección Completa porque además de aliviar la sensibilidad dental brinda protección contra caries, blancamiento, sensación de frescura más una acción de limpieza efectiva. Sensodine Protección Completa es un plus para tu cuidado oral. Dale un plus a tu cuidado oral diario con la nueva Sensodine Protección Completa. Transforma tu pelo seco con el poder de la ciencia. El Biv Óleo Extraordinario el óleo número uno en tratamientos con aceites preciosos de argán y marula. Control duradero del frizz. Probá el Biv Óleo Extraordinario para una semana de nutrición de L'Oreal París. Lo valemos. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís me lo comí. Y si algo se te complica estás frita. Para todo lo que te dé dolor de panza confía en la doble acción de Buscapinadur que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla hay un tratamiento para hacer en casa. Goecoechea Criogel 3D Su innovadora tecnología de criolipólisis actúa en la grasa localizada a través del frío. Aplicada con suaves masajes ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en cuatro semanas. Goecoechea Criogel 3D El poder de la tecnología de criolipólisis ahora en casa. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Proba el pequeño gigante del lavado. Ya te cuento. Llegó Karina Mazoco Ushuaia. ¡Primero contacto! ¡Ya estamos con vos, Karina Mazoco! ¡Vamos por todo! Y a vos ya te voy a atender. Bueno, Las Margaritas te invita a sumarte al nuevo programa de beneficios para fanáticos de la belleza. Sumate a Fargafin. Grande beneficio, descuentos y promociones exclusivas. Las Margaritas. Experiencias únicas, eventos de belleza, sorteos y muchas sorpresas más. Así es, Luisito. Registrate accediendo a la tienda online de Las Margaritas, visitando a Instagram oficial o en cualquiera de los locales de Las Margaritas. Las Margaritas, hoy más que nunca, te invita a experimentar belleza. Deja de llamar, abogado. Esto es entre vos y yo. Basta de abogado. Vos y yo. ¡Listo! Se arreglan el cordón de la vereda. Como en el barrio. Vos y yo. ¡Listo! Basta de abogado. Y te voy a decir una cosa. Deja de cartonear. Pedís aire, no lo vas a tener conmigo. No lo vas a tener. Seguí cagando gente. Hay una nueva forma de decir te amo. Mirá. Sí, Luis. Te quiero pedir que a partir de hoy, cuando lo digas, uses una aceituna. Mirá. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo. Te amo. Muy bien. Les estaba contando la historia, ¿no? Que me separó de Gerardo Sofovich. Sí. En realidad, creo, dos cabezaduras, dos tosudos, nos chocamos, a lo mejor, por una persona que nos enlazaba, que nos unía. Y yo me quedé con la persona, le fui fiel a la persona con la que estaba. No me quería ir con Gerardo, que me propuso ir a trabajar con él a Canal 9. Yo estaba con Jorge Real en América y me parecía que no correspondía irme a otro lado, porque le era fiel a Real y le era fiel a América. Gerardo me quería llevar al 9. Yo le dije que no. me invitó a su cumpleaños número 70. Me dijo que quería que estuviera en su mesa con Carlos Menem. Yo le dije que no podía ir porque había un par de personas con las que yo no iba a tener buena armonía y que le iba a cagar el cumpleaños. Esa fue la verdad. Él se enojó y de así vuelta me tiró un palito, yo le tiré dos, después me tiró una piedra, yo le tiré una roca y así terminó. Lo lamento. Me hubiera gustado, me hubiera gustado haberme reencontrado antes de su partida. Pero bueno, las cosas son como son. Él tenía en contra mí tres denuncias penales, yo estaba separado de Gustavo, con quien nunca tuve una diferencia, siempre que pude jugarle a favor le jugué porque me parecía una persona no sé por qué, no sé por qué pero siempre que me generó ternura. Y ya muerto Gerardo un día se produce lo del homenaje de Aptra a Gerardo Sofovich, terminaba de fallecer, yo tenía mi primera gestión en la presidencia de Aptra y me parecía que era que merecía llevarse un homenaje. Lo llamé a Gustavo, le dije mira, me pasa esto y Gustavo dijo yo voy a hacer venir a mis hijos, voy a estar yo pero quiero que el Martín Fierro homenaje me lo entregues vos. Para mí era difícil porque tenía que estar honrando a una persona con la que tuve diferencias notables y que todo el mundo supo pero en aras del premio y en aras de Gustavo me parecía que no no correspondía que yo no lo entregara. Se lo entregué. A partir de ahí me llamó me empezó a invitar para ir a cenar y almorzar con él cada 10, 12, 15 días. Es más, este miércoles yo me iba a juntar con Gustavo y él pasado un tiempo fue quien promovió el levantamiento de las tres causas penales que me había hecho su padre Gerardo Sofobio. Fuimos a cenar sin ánimo de hacernos amigos ni nada. No sé si la palabra amigos cabe en nosotros. Si somos dos personas adultas que hemos pasado y transitado por una vida y correspondía que si nos sentábamos no nos mintiéramos y no nos mentimos nunca. Es más, yo después de muchos años volví a Polémica en el Bar en varias temporadas me sentí muy honrado adentro de ese grupo y resolvimos nuestras cosas y nos seguimos juntando porque nos queremos él siempre dice no sé si somos amigos y la verdad yo tampoco lo sé voy porque quiero ir me siento bien con él cambiamos figurita él sabe mucho de televisión me pide información yo se la doy yo sé algo de televisión también le transmito mi vivencia y el miércoles nos íbamos a gustar esa es la relación esa es la relación mi relación no voy a renegar de lo que me pasó antes lo que pasó pasó y lo que vino después también. ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostop te caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis Arthrostop te caliente contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Arthrostop te caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Arthrostop te caliente hasta tres veces por día y seguir disfrutando de la vida acordate para aplicar en la zona del dolor Arthrostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad y ahora encontra Arthrostop te caliente en todas las farmacias de Uruguay Arthrostop Gel Disciplina ¿Sabes por qué este pelo sigue divino después de darlo todo? Porque tiene hidratación y disciplina Disciplina Uso Cedal con ácido hialurónico y vitamina A que me ayuda a hidratar el pelo para que no se me infle y a disciplinar completamente el frizz Disciplina Nuevo Cedal con ácido hialurónico y vitamina A Disciplina Hidratación para tu pelo Disciplina para tu frizz Salen la tos pero la flema no Sácala con tu col Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente suavizando además la irritación de tu garganta La flema se va Tu tos también Tu col El expulsador de tos y flema La llegada de la menopausia es natural La mejor manera de aliviar sus síntomas también Tambimilisoflavonas es la línea experta en ayudarte a aliviar naturalmente los síntomas de la menopausia con todos los beneficios de las isoflavonas de soja Tambimilisoflavonas Tan natural TAMBOS ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto si no lo alivias tu panza se puede inflamar Toma QG5 un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible QG5 Alivia las molestias y la inflamación intestinal Incorporar pescado te ayuda a nivelar el colesterol bajar los triglicéridos y cuidar tu salud cardiovascular Por eso te recomiendo Regulip 1000 con omega 3 de aceite de pescado Una cápsula diaria te ayuda a cuidar tu corazón Regulip 1000 Si te cuesta comer pescado tomalo Ese dolor picazón ardor o sangrado podrían haberse aliviado Y se puede si empezás desde los primeros síntomas Llegó Nixon a la Argentina Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides Nixon Comprimidos orales con diosmina y esperidina Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides No esperes Con Nixon se puede Con Nixon me siento en las nubes En Argentina implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad que levante la mano La educación nuestra bandera Ministerio de Educación Argentina Presidencia Te traigo la noticia de un nuevo hallazgo que va a cambiar visiblemente tu cara Nuestro reloj biológico en la piel no es uno en realidad son muchos y el del área de los ojos pareciera correr más rápido Cicatricure desarrolló Eye Cream for Face la primera crema de ojos que también podés usar en todo tu rostro mejorando 7 signos de la edad Cicatricure el hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es la maldición de Nefertiti ¿Qué Nefertiti ni Nefertiti? ¿Me vas a dar tendinitis? No ¿Te voy a dar? Es Tafirol Plus Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria para aliviar los dolores intensos Tafirol Plus Rápida Acción Noche al Dente Esta noche al término del LAM solo en América Que la alergia al polvo del ambiente ni al cambio de temperatura te detengan Alegra El antialérgico número uno en ventas del mundo alivia los síntomas de la alergia hasta por 24 horas con fexofenadina de Rápida Acción para que la alergia no te detenga Viví tu mejor versión ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan nos traen nos alimentan y cuidan de quienes más amamos Hacé algo por ellas también Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina Porque solo Espadol es Espadol Alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas que no llegaron a las redes Por ese pastel de papa que no se hubiese ganado ni medio like pero se ganó el me gusta de Tommy Por la receta de la abuela que no necesita una story para estar en la historia de tu familia O por esa tarta que no pudiste compartir pero que se compartió igual Comidas que suman me gusta de quienes las prueban Eso buscamos Eso es lo que importa Platos reales más ricos y con toda la cremosidad que solo Casancrem te puede dar Casancrem Indiscutiblemente el queso crema de tus comidas No, chicas estoy en copicazón ardor estoy muy molesta no creo que vaya ¿Probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan que lo podés tomar ahora El nuevo Lomecan Fluco ¿Lomecan Fluco? Estás a esto de sentirte bien Es una cápsula y la tomás con agua Nuevo Lomecan Fluco BL Una solución rápida a tu infección marginal Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas Ay, chicas estoy como nueva Es Lomecan Luego Lomecan Fluco BL Donde quieras Una cápsula Una toma Un día En Musimundo continúa el Musi Sale Aprovecha el último día con descuentos de hasta un 30% y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con tu tarjeta de crédito Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com Es el efecto chorizo mariposa ¡Basta, choriz! ¡Basta, choriz! ¡Basta, choriz! ¡Basta, choriz! ¡Basta, choriz! ¡Andate! ¡Andate! No dejes que lo que comiste te moleste todo el día Tomá uvasal Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida Uvasal Rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida Chao, choriz, te amo ¡Vaya, vaya! Hasta la semana que viene ¿Sabías que la salud y belleza de tu pelo están íntimamente relacionadas? Megacistin Max aporta L-cistina biotina y vitaminas que ayudan a reconstituir la fibra capilar y disminuir la caída del cabello Megacistin Max Salud y belleza desde el interior Hoy el polvo no ensucia limpia todo el poder de asepsia en una piñita asepsia piña en polvo su fórmula en polvo con extracto de piña se transforma como quieras como polvo reduce el exceso de grasa como espuma limpia y desobstruye los poros como mascarilla ayuda a prevenir granitos e imperfecciones menos granitos a la velocidad de asepsia Hoy en América Noticias Horacio Rodríguez Larreta contra los Macri ¿Cómo se perfila el mapa político en ciudad y nación? América Noticias Hoy a las 18 por América Control Alerta Next Necesita ayuda Alerta Next Necesita ayuda Cuando la gripe te invade necesitas más Necesitas Next Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal Paracetamol Botetamato Fenilefrina Cafeína Next Alivia todos los síntomas de la gripe A partir de los 30 minutos a los síntomas de la gripe Deciles Next No tenés que hacer locuras por los mangos extra Con Personal Pay tu plata crece sin que hagas nada Actival y generá ganancias todos los días Llegó Reví Detox Micelar Un balance ideal entre ciencia y naturaleza Con carbón activado Ingrediente natural con alto poder purificante Una fórmula micelar que atrapa y elimina las impurezas y grasitud de tu pelo Para un pelo profundamente limpio e hidratado hasta por 48 horas Nuevo Reví Detox Micelar con carbón activado Conseguilo en Perfumerías Pigmento Esperá ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antimicótico que es para la piel El tratamiento específico contra la onicomicosis es UNESIA Su fórmula con bifonasol ataca el hongo desde la primera aplicación mejorando el aspecto de tus uñas Ahora ya sabés UNESIA es el reparador de uñas UNESIA Número 1 en ventas Para brillar lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta Con Vanish dale más vida a tu ropa No, chicas estoy en complicazón ardor estoy muy molesta no creo que vaya ¿Probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecán que lo podés tomar ahora el nuevo Lomecán Fluco ¿Lomecán Fluco? Estás a esto de sentirte bien es una cápsula y la tomás con agua Nuevo Lomecán Fluco BL una solución rápida a tu infección vaginal con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas Ay, chicas estoy como a no me va Es Lomecán Nuevo Lomecán Fluco BL donde quieras una cápsula una toma un día Nuestros cuerpos nuestra voz nuestras axilas nuestra elección depiladas con pelos o con marcas no importa como sean todas merecen el mejor cuidado por eso cuando elegís Dab elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E probá Dab y sentí la diferencia desde el primer uso Me siento hermosa con mis axilas Vamos todavía Karina Mazocco ya está en Ushuaia está subiendo técnica para hacer una comunicación ya en los próximos minutos mientras tanto unos consejitos la gripe o el refri interrumpen tu noche y te arruinan el día bueno vivita fuerte así es Luis el de siempre ahora con mejor sabor totalmente renovado y poderoso con todo lo que necesitas vivita fuerte la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío vivita fuerte es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C miel y limón y que alivia rápidamente los estados gripales y los resfríos sus dolores y su fiebre todo con la sensación reparadora de un tecito caliente sabés que no me banco no me banco los piojos los piojos como Pugini no me los banco pero bueno a vos te voy a dar un consejo zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil un revolucionario compuesto en no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándonos naturalmente más rápido zona libre de venta en farmacias una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dab creó el nuevo Dab Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta no es un shampoo más es la primera línea natural de Dab a base de plantas sin siliconas sulfatos ni parabenos el poder de las plantas se une al cuidado de Dab ahora podemos tener un pelo brillante fuerte y nutrido como el mundo que queremos nuevo Dab Real Poder de las Plantas cuida tu pelo y el planeta ¿sentís el intestino sensible? cuando te pasa esto si no lo aliviás tu panza se puede inflamar toma QG5 un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua para prevenirlo elimina da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días descapa las canaletas regicias y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmalesa jardines y patios que el mosquito no se crie en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar ministerio de salud argentina presidencia con voz en todas desafiamos la fórmula de reacción a 72 horas al límite y comprobamos su superioridad su exclusiva tecnología se activa con el movimiento rexona 72 horas protección para que nada te detenga rexona no te abandona para brillar lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish el oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta con Vanish dale más vida a tu ropa disciplina disciplina ¿sabes por qué este pelo sigue divino después de darlo todo? porque tiene hidratación y disciplina uso sedal con ácido hialurónico y vitamina A que me ayuda a hidratar el pelo para que no se me infle y a disciplinar completamente el frizz nuevo sedal con ácido hialurónico y vitamina A hidratación para tu pelo disciplina para tu frizz en Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores Clyde tomemos de la vida lo que nos hace bien LAMEN AMÉRICA HACIÓN 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 la sociedad argentina de medicina porque solo espadol es espadol un yogur pará pará pero esto no es yogur es queso para untar ya sé pero también es un clásico mirá ese desayuno matecito tostadas y queso para untar la serenísima clásico el clásico de mis mañanas en todas tus mañanas clásico para untar sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo las nuevas colecciones 13M son para vos crea el look que deseas con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón potencia tu estilo con calidad profesional 13M si te metes en el corazón del nuevo skip bioenzimas vas a descubrir el mejor skip de la historia su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo nueva skip bioenzimas para diluir probá el nuevo formato que rinde 9 lavados mirá lo que son las cubres elevadas atrás derechito a Ushuaia compañera Karina Masoco cómo le va muerta de frío quiero imaginar congelada aventura no sabés el ofri que hace recién bajamos y bueno estamos así como tratando de acostumbrarnos a este clima tremendo contame Kari a qué hora es el encuentro con Lucas qué es lo que está pautado cómo va a ser la entrevista contán anticipame todo lo que sepas bueno te cuento en principio recién estamos recién llegados en un rato vamos a ir a encontrarnos y a conocer a Lucas Benvenuto que hasta ahora lo hemos contactado a través de de lentes y cámaras de televisión esta vez va a ser personalmente estamos ansiosos también con ese encuentro y mañana hacemos la nota que será una transmisión en vivo y bueno y ojalá salga todo bien y que el clima acompañe con qué expectativas vas vas a conseguir la gran nota vas para charlar vas para descubrir nuevos nombres nuevas situaciones o vas simplemente con ánimo de escuchar Sí, Ventu venimos a escuchar Lucas tiene ganas de hablar con nosotros él en los últimos vivos que hizo de Instagram habló acerca de que necesitaba hacer un descargo que él quería ser escuchado aclarar algunas cosas así que venimos a eso venimos a escucharlo venimos a darle el espacio que está pidiendo y agradeciendo también que haya elegido a la tarde para generar esta comunicación Es decir, vos vas a permitir entonces en la entrevista que fluya el diálogo con preguntas y alguna repregunta o simplemente escuchar No, por supuesto primero venimos a escuchar lo que Lucas quiere decir pero esto va a ser una conversación y hay muchas cosas que queremos saber que queremos preguntarle y por supuesto va a haber repreguntas obvio, es así de esto se trata, Ventu Bueno, entonces mañana Karina Masoco visita a Lucas Benvenuto en su hábitat Sí, en su hogar No sé, ya tenés pautada la nota el lugar donde se va a hacer no digamos dirección pero sí la tenés Sí, va a ser No, 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 por supuesto Sí, sí, sí va a ser en un lugar con linda vista no es su casa porque bueno, respetamos por supuesto su privacidad su mundo fíjate que él hace algún tiempo también se quejó de una especie de avasallamiento que tuvo por parte de algún programa entonces de ninguna manera queremos invadirlo si hay algo que nosotros sentimos es mucho respeto por Lucas por su historia por todo lo que él tuvo que atravesar de alguna manera Lucas Benvenuto es un sobreviviente por lo tanto merece todo todo el respeto y vamos a hacer la nota para que él se sienta cómodo y nos cuente lo que él tiene ganas de compartir por supuesto que sí va a estar abierto a las preguntas no es que dijo de esto no hablo o del otro no, no, no abrió completamente su deseo de comunicarse así que no impuso ninguna cosa ¿Preparaste el tema, Cari? Sé que el fin de semana yo me comuniqué varias veces con vos que estabas viendo investigando raspando digamos exprimiendo lo que es la información que hay hasta el momento justamente para armar lo que va a ser tu estrategia periodística ¿no? Igualmente Ventu vos date cuenta que nosotros estamos desde el minuto cero con este Sí señora Todo realmente empezó naciendo en a la tarde por lo tanto yo voy voy tranquila digamos hasta ahora siempre hemos tenido una gran comunicación con él una enorme empatía sentimos una una simpatía mutua también que eso yo creo que va a ayudar a que esta conversación fluya y bueno y sea lo que va a ser ¿no? Una charla una charla él siente siente mucha confianza con nosotros se siente muy cómodo muy a gusto así que no tengo dudas de que va a ser una una gran conversación no quiero decir reportaje por más que sí va a ser un reportaje y va a haber pregunta y repregunte de todo pero pero me gusta pensarlo como como una conversación Cari contame con qué equipo para que la gente sepa con qué equipo de a la tarde viajaste ¿quiénes fueron los que te acompañaron? Bueno somos un equipo súper reducido se ríe nuestro camarógrafo Diego pero estamos ¿cómo es tu apellido Diego? Diego Traferi Natalia Palmeiro y yo y nuestro enorme entusiasmo los tres mosqueteros se doy cuenta que no traje guantes tengo las manos congeladas y somos los tres mosqueteros bueno bueno los compañeros acá que se quieren meter quieren preguntar Cari dale dale quiero saber cómo cómo fue el arranque de este cambio de temporada en América el cambio de horario ¿cómo arrancaron? bueno arrancamos muy bien una 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 Pamela no en este programa no fue todo muy tranquilo pero a la mañana un gran programa de Pamela David arrancó con muy buena medición un gran equipo mostrando una escenografía y digamos una producción realmente magnífica y bueno y después vino Intrusos en su nuevo horario con toda la información y después vino este programita nuestro programita ¿viste? este rinconcito que hacemos lo nuestro y empujando para que terminemos una jornada realmente muy rendidora así que esperamos que con vos esto se redondee como una gran jornada y sobre todo mañana que vas a la entrevista en vivo con Lucas Benvenuto Bremer vamos Cari te pregunto porque estás dando los primeros pasos la llamamos recién con conventura la casa de Lucas ¿no? Tierra del Fuego está aislada del continente aunque es yo diría el principio de la Argentina o el punto medio de la Argentina a tan lejos tuvo que ir para sentirse cuidado y cobijado ¿este paisaje también te da esa sensación de que él tuvo que tomar distancia para volver a nacer? totalmente mirá Luis cuando estábamos aterrizando con Natalia veíamos el paisaje desde arriba ¿no? como una imagen drone y charlábamos nosotras dos y decíamos que increíble que este chico se tuvo que ir al fin del mundo literal porque de esta tierra se habla sí es el fin del mundo pero también el comienzo de todo y me gustó esa imagen ¿no? como que Lucas bueno sí se fue escapando de algo se lo vamos a preguntar mañana por supuesto pero también este puede ser un nuevo punto de partida en su vida y de alguna manera también nosotros como comunicadores poniendo sobre la mesa este tema tan importante y tan fundamental también estamos haciendo un nuevo comienzo Cazorla vamos Cari ¿cómo estás? bueno me alegro que hayan viajado lo más bien necesito que le des un abrazo de todos nosotros en particular tuve la suerte de hablar con Lucas varias veces hacerle saber que la ley está en camino que esta iniciativa que nació acá que nació en el seno de este programa de una ley que se llame Lucas Benvenuto está en camino se está gestando ya tiene forma tiene fundamentos esperemos que entre dentro de este ejercicio legislativo también y que esto que es el nombre y el apellido de la injusticia cambie por el apellido de la oportunidad o por el nombre de la oportunidad quedate tranquilo Roberto que le voy a dar ese abrazo en nombre de todos ustedes de todos los compañeros y también vamos a estar hablando mañana con Lucas de esta posibilidad de que surja una ley que lleve su nombre realmente me parece muy poderoso muy impactante así que también van a tener ustedes la oportunidad de preguntarle a Lucas lo que ustedes quieran de eso se trata de este trabajo en equipo que hacemos cada día que es tan lindo que nos hace tan felices a todos que haces Cari felicitaciones por la nota primero bueno a vos y a todo el equipo mucha expectativa por escucharlo a Lucas y lógicamente cuando uno se prepara para una entrevista y sobre todo porque va a ser una entrevista muy mirada y observada vos crees que él se guardó cosas que mañana va a contar producto bueno de la otra parte de Jay Mamón que habló y en varias oportunidades crees que eso a él le dieron las ganas de salir a contar más cosas que tienen que ver con la verdad la verdad de la víctima si Diego estoy segura que él tiene algo para decir si no no estaría pidiendo este espacio definitivamente Lucas debe querer decir algo o que no dijo o que no se terminó de entender o bueno o algo que está teniendo como una fuerte necesidad así que si tengo la expectativa de que Lucas nos cuente algo más veremos hay que esperar a mañana Cari bueno hablabas acá te habla Pau hablabas de esto de cómo se empezó a gestar la entrevista me da mucha intriga saber cuál fue el punto en el cual Lucas le dijo a los productores quiero hablar por favor viajen vengan los quiero recibir y bueno imagino que debe haber sido un momento muy importante para ustedes como periodistas si Paula mirá en uno de los vivos que hizo Lucas Benvenuto hace algunos días él se refirió dijo yo voy a hacer mi descargo muy pronto en los medios de comunicación y la verdad yo lo estaba viendo como una espectadora más no sabía hasta ese momento que Lucas Benvenuto nos había elegido a nosotros para eso así que es algo que yo valoro muchísimo que agradezco mucho su lealtad y también este fuerte deseo de que esta charla sea con a la tarde Cari pudimos cubrir tu llegada a Ezeiza y ahora vos estás en Ushuaia por tu cabeza deben pasar un montón de cosas la responsabilidad de que también generaste una empatía con Lucas ¿por qué vos crees que también Lucas te eligió a vos? me parece que acabas de decir la palabra Mati es empatía es empatía él en cada oportunidad que tuvo de comunicarse conmigo habló de eso yo siento una enorme ternura por él por su historia me parece que es una historia desgarradora y de verdad me conmueve desde antes de conocerlo yo la verdad que cuando escuché por primera vez hablar de este psicólogo de Corsi ustedes saben porque son mis compañeros y saben que cada vez que lo hemos nombrado que lo he nombrado lo he nombrado con mucha antipatía digamos hace muchos años cuando pasó esto yo no podía creer que hubiese un hombre que utilizara todo su conocimiento toda su sabiduría como un arma letal para usarla contra alguien y más tremendo que la usaba contra chicos entonces es como que a mí esta historia me enciende hace muchos años es increíble como la vida da vueltas y de pronto me pone a mí en este escenario también a jugar algo increíble así que estoy muy sorprendida hola Cari primero mandarle un beso enorme a Lucas sabés que es una historia que cada vez que me pongo a hablar me largo a llorar me cierra la garganta y le quiero pedir perdón todo el tiempo por los que no lo pudieron abrazar y acompañar es permanente y es genuino pero en base a lo que viene diciendo y a las veces que viene diciendo bueno esta es la última vez que voy a hablar cuando decide volver a hablar ¿sentís que tiene que ver con algo para agregar o para responder en base a lo que viene diciendo Jay que nos indigna a todos me imagino mucho más a él claro es que Jay habló en tres oportunidades en tres notas diferentes disculpen que se me quiebra la voz pero viene un aire frío y de pronto si es tremendo el frío cala olvídate que el frío cala pero tremendo tremendo te decía Débora que bueno como Jay habló en tres oportunidades después Lucas no volvió a tener así como un mano a mano entonces se me ocurre que él debe sentir una fuerte necesidad de aclarar alguna cosa o de expresarse y bueno es una persona que ha pasado en su vida por tantas cosas que como no le vamos a dar el espacio y nos vamos a sentir hasta agradecidos de que nos elige a nosotros para eso bueno él sintió desprotección y está en el momento de protegerlo si ojalá ojalá que se sienta acompañado debe ser muy fuerte para Lucas Benvenuto no haber conseguido justicia a través de la justicia y que de alguna manera la esté consiguiendo haciendo una denuncia mediática digamos es impactante Karen independientemente del termómetro ahí en Ushuaia que indica una temperatura baja digo el termómetro social fuiste a Ezeiza te cruzaste con mucha gente lógicamente compartiste con otros el vuelo tu llegada a Ushuaia me imagino la gente ve una figura a viajar inmediatamente se pregunta a dónde va ¿no? tuviste repercusiones sobre todo teniendo en cuenta que el tema Jay Mamón y Lucas Benvenuto está en boca de todos Sí te digo que últimamente Diego estoy notando como que realmente la historia de Lucas impactó de una manera súper fuerte en nuestra sociedad cosa que me me pone contenta pero que se entienda bien a pesar de que la historia es muy dramática veo a la gente como comprometida como pidiendo justicia como queriendo que algo pase ¿no? en esta situación y lo vengo notando hace varios días en la calle como que el termómetro estaba marcando que este es un caso que causa fuerte impacto en toda la gente en general perdón Muy bien Cari andate a tomar un buen té caliente con todos los muchachos sabemos que estás pasando un frío tremendo que esto es una odisea más que una nota un encuentro mañana te esperamos con esa nota en vivo como vos solo la sabés hacer te mandamos un beso grande y gran trabajo Gracias chicos un abrazo enorme y bueno y mañana la seguimos con esta nota tan esperada un abrazo para todos muchas gracias Tengo un mensaje del Babi Echecopar Destinatario Cugini También Gracias Alejandro de Casa Paso Librería Mayorista por estar presente siempre con nosotros Mayorista líder del país Mañana Mañana Fabio mañana mañana esperá decirle al abogado que espere dale chau hasta mañana para a tener un usuario para nostre un usuario para les 一起